Rotor Media presenta Territorio Revival Eres sol, pero ¿así de hoy? ¡Saludos terrícolas! Y bienvenidos a Territorio Revival Una semana más por aquí recordando tantas cosas que nos hicieron felices Yo soy Ángel Colomé, una semana más sigo siendo Ángel Colomé, eso no cambia Y bueno, pues el buque, el buque de los recuerdos, el maravilloso viaje por donde fuimos felices Fer Delgado, muy buenas tardes Muy buenas tardes, pues mira, hoy estoy mal, ¿te esperabas que dijera que estoy bien? Pues hoy estoy mal, así que lo dejo, a lo mejor lo vamos descubriendo según avanza la tarde Me parece fenomenal, Miguel Delgado, muy buenas tardes Pues yo estoy bien, pero ¿cómo no voy a estar yo bien? ¿Qué te voy a decir? Pues hombre, con todo el mundo que está aquí comentando La gente muy emocionada con lo que vamos a hablar hoy Yo todavía no lo sé, ahora me lo dirás Nadie sabe nada, nadie sabe nada, Miguel Muy emocionada y por supuesto el público aquí, madre mía, que recepción como aplauden Yo al final digo ¡Oh! Está Es cierto que no era mi intención ahora y lo digo de verdad Ah, quería, quería Están buscando, Miguel, entrar en el hall de la fama De los públicos Sí, sí, que luego nosotros hacemos un ranking, tenemos una pizarrita por ahí detrás Sí, bueno, eso es una cosa preciosa Pero has visto las artemañas de Miguel para meterse al público en el bolsillo, ¿no? Terroríficas Pero un saludo muy caluroso a toda la gente que nos están siguiendo en riguroso directo En Twitch y también comentando en el chat Que comentar en el chat, por cierto, tiene premio Luego comentamos Activo Oye, hoy ha llegado la hora de hablar de uno de los animes más grandes de todos los tiempos más famosos para mucha gente Que es ni más ni menos que Digimon, la mítica serie de animación Bueno, y Universo en sí mismo, no es solo una serie De estos monstruos digitales de los que está la mesa lleno que ahora vamos a desarrollar Y como nosotros siempre tenemos muy buen ojo Con nosotros hoy está todo un talentazo Cantante, guitarrista, actor Bueno, hace de todo, no deja nada para nadie Estamos hartos Pero sobre todo una persona muy Revival Y una persona realmente apasionada por Digimon Y un amigo del programa Hoy ha venido a recordar a territorio Revival ¡Roy Mendes! ¡Roy Mendes! ¡Roy Mendes! ¡Qué tensión! Increíble Gracias Tenía unas ganas Tenía unas ganas Ya te digo Tenía unas ganas Ganas las que te tengo yo a ti, bribón Sí, señor Increíble Digimon ¿Tú sabes la cantidad de veces que se ha pedido ese puto tema? Bueno, bueno, bueno ¡Ay, la rija con Digimon! ¡Aquí está Digimon! ¡Aquí está Digimon ya! ¡Por favor! ¡Gana todas las encuestas! ¡Gana todas las encuestas! ¡Hoy la puta con Digimon! ¡Hoy Digimon! ¡Ya está! ¡Hoy! Uf, perdona, ¿eh? Nada, nada, no Sigue, sigue ¡Roy, bienvenido! Bien hallado No, es que estoy Es mucha presión, ¿no? Comentar esto Es una gran responsabilidad, ¿eh? Pero yo creo que lo haremos bien Claro Emocionado de estar en nuestra casa Es muy acogedora Más que en... Bueno, no, es muy acogedora Es muy acogedora Sí, sí, está bien Iba a añadir algo que no hacía falta Ibas a hacer una catastrófica comparativa No, no, no Está precioso ¿Qué va a decir? Imagínate, sería empezar con muy mal pie De verdad, Roy Hablas con el idioma de la verdad Sabes dónde vas a poder aprender también muchísimos idiomas ¡En Babel! ¡Claro! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Pero cómo hilamos! ¡Pero mira! ¡Como hilamos! ¡Mira a la Irlandera! Es que madre mía, no me extraña Velázquez me pintaba a mí ¡A mí! Oye, increíble, increíble ¿Cuántos idiomas hay en esta app web? Por favor 14 idiomas para aprender Es el momento perfecto Ahora vienen las vacaciones Nos vamos de viaje Tenemos que ir preparaditos Para esos ligues Y esos ligoteos Veraniegos, ¿eh? Sí, sí, pero no te comes una mierda Madre mía, para el Tinder Passport ese ¡Pon la bota! Pero me hace falta esperar al verano Porque las lecciones son de 15 minutos O sea, tú te pones ahí un ratito Y ya has aprendido algo Pues las clases en el cole Eran un poquito más largas Eran más largas Sin embargo, nadie puede decir ¡Joder, menos mal que con las clases del colegio Menos mal que aprendí sin fisuras! ¡Nadie! Todo el mundo sabe que en el colegio No se aprendía eso bien Y ahora todo el mundo tiene en la aplicación Al golpe de clic en el móvil Fíjate qué cantidad de idiomas Francés, Alemán, Inglés, Italiano, Danés Indonesio El indonesio está ahora potentísimo, ¿eh? No es ninguna broma Polaco, noruego, ruso, turco Dale una alegría a tu vendedor De que va de confianza Sorprendiéndole Pidiéndoselo en turco ¡Ya verá esa sorpresa! ¡Claro! Se va a llevar una sorpresa, ¿eh? Una lagrimilla se le cae fijo, vamos Tú entras por la puerta hablando en turco O ¿por qué no aprender sueco Y así ganar algún día Eurovisión, ¿eh? ¡Ah! ¡Claro, claro, claro! Es increíble ¡Bien! Haciendo comedia, ¿eh? Babel, Babel, por favor Babel, ya sabéis que estoy a tope Con mis lecciones Intentando conquistar a Emma Watson Emma Watson Eso es una batalla compleja Porque solo sale con millonarios Es que es una... Bueno, pero el idioma es importante El idioma es lo más importante Es importante Nadie puede decir Que no esté fácil con Babel Es además una cosa interesantísima Con el código Ya lo dijimos la otra vez El código recuerdos Pero también, como son majísimos Nos han habilitado también El código REVIVAL No podía ser de otra manera Que mucha gente de nuestro programa Solo le cabe en su cabeza un código ¿Sabes? No le vea jugando Con el código REVIVAL Van a poder tener Hasta tres meses gratis En Babel.com B-A-B-B-E-L Punto com No sé, prueba Babel Donde aprender idiomas Es así de fácil ¡Babel! 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 Esto es increíble, amigos Esto es increíble A los mandos de la nave Control de retransmisión Y realización en directo Marta Herrero Increíble misión Tiene hoy por delante Hombre Ebro Digimon No quiere tonterías con nadie Y nuestra voz en off Siempre incansable Siempre en su cabina Y sin salir Antonio Esquibias Territorio Revival Es una producción original De... ¡Rotor Media! Es que es la primera vez Que viene el público Han levantado la mano Todos Pues lo saben, tío No se cojo Siempre digo No lo dicen Hoy no lo dicen Yo siempre paso mucho miedo ¿Hemos ensayado eso acaso? ¿A que no hemos ensayado eso? ¡No! Pero a esta gente Se le va a ir la olla Me tengo que poner a comer Ahora mismo las pipas Porque soy... ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Me coge pipas, hijo de...! ¡No, no! ¿Por qué saco estas pipas? Ya sabéis Normalicemos lo natural No, pipitas, pipitas ¿Por qué? Porque, queridos amigos Que nadie se vaya Bueno, no creo que nadie Hablando de Digimon Se vaya a ir Pero hoy es el día ¡De la pipa de oro, por favor! ¡La pipa de oro! ¡Uno, uno! ¡Pipa de oro! Es estremecedor, eh La pipa de oro No es ninguna tontería, eh No va a nada Yo me podría aquí Comer pipas Toda la tarde ¿Te imaginas El día de Digimon, ¿no? Comiendo pipas Comiendo pipas Con territorio rival ASMR Así Mira, mira Silencio Silencio ¡Ay, ay, ay! Es increíble Para el podcast Una delicia para el podcast Normalicemos lo natural Con Roy Méndez Que ha venido a comer pipas A territorio rival Muy sabrosas Muy sabrosas Hombre, la pipa de girasol Lo más bonito que hay en el mundo Queridos amigos ¿Listos para ir al mundo digital? ¿Sí o no? Por favor, por favor Arranca la máquina del tiempo Arranca territorio Revival Bueno, 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 bueno Pero qué locura es esta Se va a personar aquí La Guardia Civil Madre mía Top público De la historia De territorio rival Es que es atronador Siempre es así No lo sé Mira Me gustaría decirte que sí Pero es mentira No es así siempre Es que es increíble Atronador Te grito mucho Ya, sí, sí Pobre sí No sé de dónde se lo sacan Mira Que la vida es así ¿Hemos obligado a alguien A ver este programa? No Oye, Digimon Digimon Término tomado De Digital Monsters O Digitaru Monsuta Es que yo soy Trilingüe, cuadrilingüe ¿No? Literalmente en español Monstros Digitales Franquicia de entretenimiento Creado por Preada Por Akiyoshi Hongo Luego vamos a comentar Quién es este tal Akiyoshi Hongo Porque tiene su miga Incluye productos Como mascotas virtuales Videojuegos Películas El famosísimo anime Mangas Videojuegos Juegos de cartas Coleccionables Bueno, una locura La saga comienza En el año 97 A través de esta Digital Virtual Pet Digimon Creada por Bandai Y luego pues también En el año 99 Ganó gran popularidad Con la salida del anime Digimon Adventure Y que luego fue seguida De un montón más de Temporadas y demás Está considerada además Como uno de los 100 Mejores animes de la historia Hay muchos animes No es una lista De claro Vas a ser de los mejores Y de fiera hay 108 No, no, no Hay muchos animes Y el argumento de la saga Pues bueno Ahora lo vamos a debatir Pero es un mundo paralelo Conocido como el mundo digital Habitado por criaturas ficticias Llamadas Digimon Como todos los que están por la mesa Y bueno pues Batallas Datos Bueno, es que no quiero Ni sintetizar Porque es muy complejo Es un universo en sí mismo ¿Verdad? Realmente es complicado Pero bueno Como comentas Esta salida Del cacharro Este dio paso A un mundo Muy 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 extenso Ha habido Nueve series Que ha habido Además de todo tipo Porque Digimon Adventure Que era la primera Se ha alargado En un par de series más Pero es que luego Había otras series Que iban por otro lado Que era otro mundo Que era Timers Frontiers Y así hasta nueve Películas también Ha habido muchísimas Creo que como 14 Lo que pasa es que Luego en otros países Se mezclaban las películas Y eso Pero la cosa es que Bueno ha habido muchísimo Universo expandido Incluido videojuegos Y es que Parece que no Por Luego hablaremos de Pokémon Que pegó fuerte Pero es que Digimon También pegó muy fuerte Y a la gente Le gustaba mucho Y luego incluso Te podías encontrar Igual te ponías A ver una peli Una peli como Que no tiene nada que ver Con Digimon Ni con Japón Ni nada Como elige Jesse Ponte las pilas Salvemos el Digimundo Yo me pido Garurumón Eh Garurumón soy yo Tú eres Metagreymon Tengo el dispositivo sagrado Muak ¿Qué pasa? Cállate cacho Gran doblaje Se hace bola Grandísimo doblaje Y lo mejor de todo Es que esto solo era en España Porque En la versión original Se ponían a hablar del equipo A Que yo quiero ser M.A. Barracus No yo soy Y dices tú Bueno pues tú eres No no Y aquí dijeron El equipo A Eso es de viejos Aquí lo que se lleva Es Digimon Claro claro Sí sí Oye pero es verdad Que has comentado Una cosa importante Que es que Digimon Convivía Directamente Contra otra gran franquicia Que es Pokémon Entonces La primera pregunta obligada Para Roy Es un poco Cómo llega Digimon A tu vida Y cómo llega en un momento Donde competía Contra Pokémon Se podía ser de las dos cosas No Yo digo no Pero tú que dices Yo era más Yo era más de Digimon De Digimon Creo que por la hora Porque Pokémon Yo lo vi en Fox Kids Y me pillaba una hora Era más de fin de semana Si no recuerdo Y Digimon pues era Al salir del cole Antes de comer No después de comer Creo que lo ponían Sobre las dos de la tarde Dos y media Y me cambió la vida Digimon Son los Simpsons Del niño rico Los Simpsons del niño rico Total Yo soy quien soy Por Patamón Patamón Imagínate Increíble Me marcó muchísimo Tenía todo de Patamón Tenía un juguete Bueno luego os cuento Era un Patamón gigante Y si lo desmontabas Era Angelmon Que era guapísimo Era mi crush Bueno madre Transformer Buenísimo Es que luego podemos hablar De esos juguetes Pero algunos no tenían Transformación fácil A lo que era después Se curraban la vida Para que quedara bien No Por eso tiene una explicación Narrativa preciosa Es que hoy iba a ser Un día de aprendizaje Tan majestuoso Porque aquí la gente Se piensa que siempre Hablamos de cosas Que hemos quemado Hasta la saciedad Pero por ejemplo ¿Tú has vivido Digimon Con esa fuerza Como para ser Experto en la materia? No Porque claro Digimon a mi vida Llega como Un puto plagio ¿De qué? Digimon es un plagio De Pokémon ¿O no? Ah no Pero si lo ha copiado Hasta el Mon O sea Eso es también El Mon El Mon lo va Y lo mete En todos los Digimon Por así decirlo Patamón Bichomón Su puta madre Todo Mon Sí Que eso también Es un mensaje Que le quiero mandar A las madres De los 90 Todas las veces Que habéis querido Hacer referencia A Pokémon Y habéis dicho Bichomon Que sepáis Que estabais equivocadas Eso pasaba ¿Verdad? Es verdad Es verdad Digimon era una referencia Sin ello saberlo Por favor Pero el plagio más grande De la historia De la televisión Me imagino yo ¿O no? ¿O no? ¿Cómo lo veis vosotros? Una cosita Hablando de los nombres Hay una teoría Que me gusta muchísimo Que es una tontería Muy simple Y es que dice que Los Digimon Hemos dicho Son bichos digitales Que viven Como archivos digitales Igual que tú digitalmente Tienes una canción Una película Claro Una canción puede ser Un MP3 O una película Puede ser un MP4 Una B Lo que sea Pues dicen que el Mon No es parte del nombre Es la extensión del archivo ¡Uy la extensión! Es precioso esto No sería Agumon El nombre sería Agu.mon Me encanta Porque todos los Digimon serían Si no, no lo lee No lo lee la CPU El Digimundo no lo lee Agu es Agu Agu.mon Agu 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 Y Grey Bueno, Pata Los nombres se quedan En una mierda Como un piano También te diría Que sería Perdería muchísimo Ojo que los nombres No dejan lugar A la imaginación Son normalmente en inglés O en japonés Exactamente lo que son Tamemono ¿Sabes? Significa semilla O si me pica Sí, sí, sí O sea, significaba Piedra ¿Sabes? O sea, no tenía Tal cual Pokémon se le ocurrió Un poco más ahí Yo creo que sí A ver, y luego Los que son muy 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 fans De Digimon Dicen No, es que eso Digimon está basado En el Tamagotchi En lo que es la mascota La mascota de Virtual Ya, o sea Que también se plagió A Tamagotchi De puta madre Bueno, bueno Tiene algo original Tiene algo original Digimon La pregunta Pues la respuesta es No, seguramente que no Te falta Claro En Pokémon Tío En Pokémon Los ataques eran Rayo Aurora Psicohonda Cosas todas guapas Los ataques de Digimon Podemos ver lo que era Digimon, por favor Ataques de Digimon Ataque pedo Ataque pedo No ¿Vale? Ataque pedo Eso es un ataque en Digimon Vaya mierda No, no, no Funcionar funcionaba Las evoluciones, tronco Las putas evoluciones Eso, Miguel Tú me enseñabas Un meme A ver Sí, hay una imagen Que ilustra bastante Un poco bien Lo que es La diferencia entre Evoluciones de Pokémon Y las evoluciones De Digimon La de Pokémon Bueno, pues sí Claro, como que unos Tienen un poco más De sentido Sentido biológico Un gatito Que pasa a un felino Más grande O un león Pues en Pokémon Iba así la cosa Pero claro, igual Como veíamos Un gato que pasa Un velociraptor Que luego Una nevera Pero es que Es que es un tema De datos Porque date cuenta Que más que una evolución Es casi una metamorfosis Tiene que ver Con la cantidad De datos De estos muñecos De hecho, incluso Eso afecta al tamaño El Digicore Dios mío Yo es que sabéis Todo el mundo lo puede saber Que yo soy de Digimon Desde siempre Desde la cuna Sí Siempre de Digimon Los cojones No, no, no No lo creéis Ni uno, ni uno Desde siempre he dicho Que Digimon es mejor Que necesitaba un espacio En este programa Y que hemos venido Hoy a reivindicar Digimon Todo esto de hecho es mío Y la historia es más completa Por supuesto A ver, la historia igual sí De concepto Tiene más densidad Bueno, por supuesto Y he considerado Que venir hoy al programa Con una muy buena camiseta De Digimon ¿Sabes? Como esta Es que has venido provocando Claro, claro Llega en modo De Tamagotchi De Virtual Pet En el año 96 O 7 No me acuerdo Pero es que Real realmente Bandai es la dueña Del Tamagotchi Y de hecho La creadora del Tamagotchi Es co-creadora De Digimon O sea, es un invento Porque realmente El Tamagotchi Aunque estaba Era un poco unisex Pero estaba focalizado Un poco para el público Más femenino O por lo menos El público femenino Lo hizo más suyo Y es Este Digimon Este Digidevice Que no sé si Roy ¿Tuviste alguno de estos? Una locura eso, eh Digivice Yo le llamaba Digibiz Digibiz Porque aún no había No tenía Babel Aún No sabía cómo se pronunciaba Pero yo era un buah A todo el rato ahí dándole Era de Había que hacer pasos Sí, sí, sí Me acuerdo Fueron las primeras pajas Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Era así Era todo el rato así, tío Es verdad Mi gran recuerdo Era agitar Todo el rato, tío Pero increíble Estoy haciendo un trabajo buenísimo El gran entrenamiento El pajillito plus Un día cambiabas el Digibiz Por otra cosa Y ahí va solo igual El ensayo general El ensayo general Era el ensayo general Del gran concierto De nuestra adolescencia Hostia, eso es verdad Es verdad que había que hacer pasos No, no Era Yo creo que la diferencia Con Tamagotchi Era que había que hacer pasos Entonces Dos mil pasos Todo el día Pa, 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 pa Y luego matabas al malo Y seguías Pa, pa, dándole todo el día Yo era un Yo no sé si llegué a entender nunca No sé si llegué a entender nunca Qué estaba pasando Dentro de esa pantalla Yo sé que había cierto avance Pero no sé hacia dónde No sé cómo se evolucionaba No sé hacia dónde iba Era una pantalla muy minúscula No se sabía muy bien Hubo trama Yo recuerdo cuatro Digibiz distinto El del uno El del dos Bueno, claro Pues el del uno, dos, tres, cuatro Sí, claro Y me imagino que el del tres Y el del cuatro Pero, por ejemplo El del tres ya tenía para pasar tarjetas Con poderes Una locura El datáfono ya Y el cuarto era de Digimon Frontier Que había que Fueron una cosa Tenía uno precioso Naranja de agumón El mío azul El mío azul Porque fíjate Que no lo de Sí, sí, sí El azul no vale El tuyo era de Digimon 02 Entonces Seguro, seguro Yo me enganché a esa parte Pero qué curioso Que tener el Digibice Y igual no haber visto Digimon Porque vamos a decir ya claro Que yo no sé muy bien Qué serie es Digimon Recuerdo intentarla ver Y no enterarme de absolutamente nada Era más compleja Y más Muy complicada Más rica a lo mejor Más rica Bueno, vale Yo creo que mi reacción Viendo Digimon Incluso de adulto Es como la de los padres Cuando oyen hablar de Pokémon ¿Sabes? Es como de No me entero de nada O sea, estoy aquí delante Empiezo a oírles hablar De pronto están en una batalla A pie de campo Y te empiezan a hablar de galaxias Y de gente angelical Y de alienígenas Y de no sé Digo, pero qué es esto Y entonces salvar la humanidad Y el poder del amor Y no sé qué Y ahora este muere Pero es on beach Entonces Pero luego te ponías Pokémon Y decías Sí, sí, por supuesto Es lo más normal del mundo Sí, sí Magnite Una cosa del día a día Sí, sí, sí Pero tenía una naturaleza Más comprensible Más animal Porque os recuerdo Que Pokémon está creado Por el entomólogo De referencia a Satoshi Tahiri Y esto lo ha creado Un psicópata Sí, sí, sí Un poco sí Un poco sí, la verdad Estoy loco, loco, loco Estoy loquísimo Oye Madre mía Es que Digimon Cada uno le ha llegado de una forma Pero está claro Que es una serie Llena de momentos Llena de momentos Como cualquier cosa De la que hablamos aquí No llena de momentos Si no, no habría programa Claro Roy, ¿tú recuerdas Algún momento muy especial De Digimon Que digas Qué guay cuando pasaba esto Bueno Momento patamón Reventándole la cara A el otro mon malo Debimon Igual era Debimon Debimon Convertiéndose en Angelmon El otro mon malo Se te va la olla Se sacrifica Se sacrificó a Angelmon Sí, sí, sí Y se quedó Se convirtió en un huevo Después Eso es increíble Qué narrativa El ciclo de la vida El ciclo de la vida Como Jesucristo ¿Qué es eso? Bueno Y yo creo que Lo que decías tú Que nunca llegaste a entender Digimon Creo que es porque los capítulos Si no seguías el anterior Te perdías en Pokémon Te puedes ver un capítulo suelto Sí Está todo bien Es verdad En Digimon Hay que estar Tienes un chiche Es como Breaking Bad Es verdad Es que Digimon Empieza como una amigable aventura De amigos Y en un cierto capítulo De pronto se abren Cuatro arcos argumentales No pierdas detalle De ninguno Estás fuera Estás eliminado De la serie Miguel, adelante Hombre, momentos A mí un momento Que me encantaba De todos los capítulos Es el momento De la digivolución Claro, claro Tú estabas esperando Esa guitarra Roy Cómo era, cómo era Dale, dale Cómo sonaba Cómo sonaba Cómo sonaba Cómo sonaba Es la letra que vale Que nadie se empiece Que nos está inventando No cantéis tan bien Que salta el copy Que salta el copy No, 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 no Pero Vale, ya está Increíble No, no Increíble Increíble Que cuando se estaban pegando Con esa música de fondo Te ponían los pelos No, no, no Pero eso ya Cuando había evolución Estaban pegando Pero lo hemos oído Pero vamos a ver la imagen Porque esto es lo que pasaba Un poco en todos los capítulos Bueno, bueno, bueno Que a mí me gusta mucho Pero Una cosa, una cosa Se tira un rato largo Un rato largo Y esto que estamos viendo Es un poco más corto Cuando pasaba por primera vez Esto pasaba Tres veces cada capítulo Claro Te comían medio capítulo Con digievoluciones Es que a lo mejor Claro, la narrativa A lo mejor era un poco más compleja Que en Pokémon Pero es que Medio capítulo eran Digievoluciones Digievolucionar Digievolucionar Y esto cuando evolucionaban Las primeras veces Pero cuando ya se volvían Más poderosos Claro Claro Vamos a ver un poquito La animación Eso ya pasaba un puto traste Bueno, bueno, bueno Esto no lo veías Pokémon, eh Esto en Pokémon Esto en Pokémon no lo veías Este 3D Metal Grimón, ¿verdad? Metal Grimón Estamos viendo a Grimón Veo que entiendes de Grimón ¿Cómo se llamaba El lobo unicornio de antes? Nadie lo sabe Gabumón, ¿qué pasaba? Gabumón Y luego Aguargarurumón Aguargarurumón Y Metal Aguarurumón Eso eran unos niveles De Digievolución Que había que tener Y por supuesto Estas eran las imágenes Pero la música Que les estábamos comentando Solo cantándome Me ponían los pelos de punta Pero es que no solo es eso Es que es una música Que igual te pega con todo Porque por ejemplo Podemos ver aquí Una cosa que hicieron en Twitter Que a mí me hizo Muchísimas gracias A ver Y decías tú Pues es que queda bien Bueno, bueno Un precioso anuncio De Mercadora Digievolucionando En Reponedor Es increíble Reponedor Digievoluciona En Yo desde que vi esto Voy a Mercadona Mucho más motivado La verdad Sí, sí, sí Sabiendo que son Su mejor versión En la Digievolución Ya ves, ya ves Brutal Que qué curioso Que Digievolución Es un concepto Que se ha acuñado Ha traspasado a Digimon La gente habla de Ha Digievolucionado Es verdad Esta es como Vocabulario popular Es verdad Y Pokémon Como es solo evolucionar No ha trascendido No ha trascendido No es Pokévolucionar Es solo evolucionar Y Digimon lo ha conseguido Y luego está la Armodigievolución Que es en Digimon 02 Madre mía Eres un experto Sí, sí, sí Que va con huevos Va con huevos Hay que echarle huevos Hay que echarle huevos Hay que echarle huevos Bueno, y había desevolución Que no sé por qué No era involución Pero había Había para atrás Estaba bien De verdad, sí, sí Estaban los bebés Pero luego había más bebés Estaban los bebés de los bebés Sí Era un poco extraño La verdad Ahí me dio muchísimo Era rarísimo Y luego versiones como muy Superiores a los Iniciales O sea, como que Se pasaban a cosas Tochísimas de metal Y de Sí, sí, sí Bueno Pues eso Como una nevera O no sé qué Qué polla Como una puta nevera Con un arma Sí, el concepto De la metamorfosis Eso tiene muchísima trama Pero, pero, pero Hay un momento No me puedes quitar mi momento Mi momento favorito de Digimon Por favor ¿Podemos ver mi momento favorito de Digimon? Podemos Digimon Momento ese Bueno ¡Tiro con efecto! ¡Pum! ¡Un patadón ahí! Esto para Para el podcast Que la gente haya visto Está ahí el protagonista Metiéndole A patada en la bocamón Que es el otro Que su amigo Es este de aquí Pues eso Le meto Pues eso Eso es Coman pipas No hay mal que por bien No venga Porque ahora tengo las pipas A mano aquí Las pipas Normalicen lo natural Buenísimas las pipas Pero mira Pero eso Eso Rescátenme ese Agumón Eso no te lo hace Ese patado ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¿Dónde ha acabado? ¡Madre mía! ¡Marta, gracias! Ahí está Genial, genial Un aplauso para Marta Que me ha hecho un tiro Con efecto Ha ido directo a la mesa De sonido Una espada alcanzable para mí Pues ese disparo Ese disparo no lo hace un médico O un cirujano Eso que lo sepa ahí La gente Le he pegado con la mano abierta Más voleibol Estabais hablando de Claro, de momentos increíbles Con una patada Aquí a Agumón Gratuita Porque Agumón es el Digimon De Tide ¿No? Del prota Del prota Sería el Digimon prota No sé Yo tengo como muy grabado Un capítulo Darte cuenta que para mí Como yo no me enteraba de nada Pero intentaba verla Para tener algo que hablar En el colegio Porque si en la conversación En el recreo Ese día iba de Pokémon Estamos dentro Si iba de Digimon Tenemos un problema Pero yo solo recuerdo Una isla que se movía De pronto ¿Qué cojones pasa con una isla Que se está moviendo? Pues claro O un Felizlandia Que había por ahí ¿Felizlandia de qué? No me acuerdo de nada ¿De píllase? ¿Felizlandia de ti? No, eso cuando vencen A Devimon creo que es Que se divide como la isla En cinco sitios Y cada niño aparece por un lado Y creo que es Tekai y Patamón Que se van a un sitio Que es como Felizlandia Mira, es que es una serie Que hay que quererla A la fuerza No, pero ahí empieza El desarrollo Ahí empiezas a conocer A los personajes En su Cómo se comportan En su isla Es increíble Ya ves Tai Hay que Sí, sí No puedes no imitar a Tai A Agumón Perdón Llama bebé Que habla Como un imbécil Vamos a decir O sea, lo siento Habla como un imbécil La verdad que habla Como un gilipollas Pero muy claro Oye, ¿sabéis lo que me parece apasionante? Normalmente el Digimon Así más famoso El Digimon más famoso Es el 01 y el 02 Adventure 1, Adventure 2 Primeras dos temporadas Pero me parece súper interesante El plot La sinopsis De la tercera De Tamers O Tamers No sé cómo se pronunciaría Tamers Entiendo Porque es como que Digimon Es dentro de la serie Un fenómeno Es un anime Es el meta La metahistoria O sea, en la tercera temporada Digimon es una serie Como lo es en la vida real Y los protagonistas Les gusta Digimon Y les gustaría ser Tamers O entrenadores Domadores y tal Y tienen pues sus cartas Y sus Digidevice Y sus movidas Digivice Digivice Pues eso mola Es un argumento gordo Y para mucha gente Tamers es la mejor Sí Hay gente loca Por todos lados A mí me molaba también Lo que más me da gracia Me hacía Es que los personajes Eran idénticos O sea, les cameamos un poco Quiero decir El Tai de la 1 Y el Prota de la 2 Solo le cambiaba Un poco el pelo Pero eran como mismos roles Era el mismo chaval Y tenía las mismas gafitas Vale, vale, vale Y luego había cameos Quiero decir En la 2 aparecía Tai Es que no puedes decir Tai Con la voz normal No Aparte que me repiten los K Pero más mayor, ¿no? Más mayor Sí, ya adulto 25 años creo Más mayor Y TK Que es TK, ¿no? TK TK En la 2 Es un niño o más Ya es adulto Pero sale en la 2 también Y Kari, la hermana de Tai Que salía al final Bueno, al final A mitad de Digimon Se descubría que era otra niña elegida También es uno de los niños De la segunda Sí, sí Cuánto personaje Estoy intentando Muchísimo personaje Estoy intentando Ponerme en la piel De alguien que no sabe nada De lo que estamos hablando Es un problema grave este episodio No, no, no Estoy cerca yo De descolgarme Y presento este programa ¿Sabes lo que te digo? Estoy cerca de descolgarme Pero efectivamente Hay un montón de personajes Estábamos reflexionando Pues Tai Hemos hablado de Agumón Que es este bicho Que ha arrojado Tan gracilmente A Miguel por los aires Pero es que había más Roy mencionaba A Patamón Que tenemos aquí Un patchwork maravilloso Que nos han regalado En el público Claro que sí De hecho me gustaría Profundizar un poco En Patamón Me parece el más adorable De todos Y que por diseño Molaba muchísimo Mira, tenemos imágenes De Patamón Pero es que claro Es un peluchito Como súper achuchado Imagínate que te vas a dormir Con este guay Y evol... Claro En Legolas A lo mejor te acuestas Con Patamón Y te levantas Con un maromo ahí Que igual desayunas Y todo, ¿eh? Pero esa gente No puede digievolucionar Así a bravas Pues no te creas Porque iba muy enlazado Con lo sentimental La verdad Es verdad Uno no puede digievolucionar En un momento normal Tiene que ser cuando lo sienten Pero sabes que va a digievolucionar Porque se va haciendo Como más grande Por contenido de... Bueno, es igual En mi metáfora rarísima Es que se va haciendo más grande Porque hay más datos Hay más datos Sí, sí, sí Por siempre grande Como sigas todo me cuadra Que tú te puedes levantar Con un ángel Con un ángel Llenito de datos Llenito de datos Bien de bits Patamón es un poco Pikachu, ¿verdad? Es un poco En esa foto ¿Quién dirías que es más prota? Agumón o Patamón? A ver Agumón debería ser más prota ¿No? Porque es el que está Un poco en... Pero Patamón es el mesías El que dio su vida Por los demás Es verdad Y el último malo Si no recuerdo mal Lo mata también La evolución de Ángelmón Haciendo ahí una puertuca Una puertuca tú guapa, ¿eh? Tú guapa la puertuca Bueno ¿A Diaboromón puede ser? ¿O Apocalímone? No sé, tiene nombres muy... Es que son muy raros Es que no entiendo nada De lo que estás hablando Es increíble Pues mira, entonces Vámonos mejor a los chavales Los chavales sí que son niños En principio normales Bueno, normales Mis cojones también Pero... Tai, hemos hablado de Tai Hemos hablado de Tai Pero también podemos hablar A mí me fascinaba mucho Joe, el de las gafitas Pero es que Llevaba siempre Esa mochila Que la llevaba como... Es una mochila incómoda ¿Cuántos capítulos son de Digimon? Me has dicho 57 capítulos Vale 57 capítulos Corriendo con esa mochila Que solamente está por un lado Yo no quiero imaginarme La espalda de ese chaval Me entran los mil demonios Cada vez que le veo correr Todo el mundo que haya llevado Una de esas con algo Sabe que va votando Sabe que va votando Eso y las tote bag Las ha creado el demonio El demonio Lo paso mal viendo Digimon por culpa de ese chaval Es increíble Sí, sí Muchos son los conceptos Pero sí, sí, sí Y tienes ahí Miguel A un cactusmon Yo ya intento inventarme las cosas Casi, casi No se llama cactusmon No, no, este es palmón ¿Por qué palmón? Porque en japonés Significará planta verde Planta verde Algo así No, no Hablando de los Digimon Yo quería decir Que a mí hay una cosa Que a mí me da un poco de mal rollo A ver Patamón me gusta mucho Pero me da un poco de mal rollo Una cosa No solo de Patamón Sino de ciertos Digimon en general Que son Los que son un bicho raro Y evolucionan a una cosa Que es como una persona Porque Agumón Es un dinosaurio Que luego es un dinosaurio Más grande Más grande Digo, vale, bien Pero Patamón Que luego es un ángel Muy humano, ¿no? Muy persona Es un poco extraño La metamorfosis Miguel Lo comentaremos Son bits Son datos Se trata de datos Pero aún así Me perturba ¿Hasta qué punto Eso es una persona? O no, ¿eh? ¿O qué? Miguel, te das cuenta Que es ficción Vale, vale No, no Está bien No, no Porque venimos De una tendencia naturalista Como en Pokémon Que hay en el meme este Que había antes Escondía mucha verdad El idioma de la verdad Como en Babel Que hay el idioma de la verdad Y 14 idiomas más Exacto Muy bien Joder, cómo tejes Joder, es que es increíble Pero hay uno que No sé si recordaréis Tengo que mirar el nombre claramente Bueno, habéis hablado de Devilman Que me gusta mucho El villano Que se pretendía que iba a ser Del único villano de la temporada 1 Curiosidad que os suelto Ah, sí, sí, sí Se pretendía Claro, claro Era en plan de No, no, en plan de Ja, ja No, no Luego salía ahí la cosa Igual Roy me corta Quien seco Y se para Y todo Porque es experto en Digimon No, no Que de Dimon De Bimon Que tiene muy claro Debil, ¿no? De Diablo De Demonio Iba a ser como el malo absoluto De la 1 Y cuando se le venciera Se iba a acabar todo Pero luego Pues gustó tanto la serie Se amplió más Y demás De hecho la temporada 1 Y la 2 Son bastante similares Entre sí Que hubo entre la gente Pero tenía que mirar Grace Novamon ¿Vosotros sabéis Quien es Grace Novamon? Me pillas ahí Si le veo la cara Igual sí No le va a salir la cara Pero es un Digimon Tipo galaxia Nivel definitivo O sea, es un Pokémon Un Pokémon Hostia, ¿eh? Lo sentimos, ¿eh? Lo sentimos mucho Mira Pasaron unas movidas Muy chungas Entre el sol Y la oscuridad Y no sé qué cojones Energía semejante Al Big Bang Se generó dentro de su cuerpo Y debido a esto Se ha teorizado Que Grace Novamon Se convertirá Se convirtió En una galaxia Autosuficiente Y se dice Que es imposible Calcular la inmensidad Del peso De sus datos Con precisión O sea, tú imagínate Que hay en la Digimon edX ¿Sabes? Un Digimon Que es una puta galaxia ¿Cómo luchas tú contra ello? No hay lucha posible Es increíble Esta serie lo tiene todo Es que lo tiene todo Porque justo estaba pensando yo En lo grandioso Que estás tú proponiendo Con la galaxia Con todo esto Y este imbécil Que era un tonto Este a lo mejor Lo que se quejaba Era porque se hacía caca Sí, sí, sí Este era graciosísimo Problemas más normales Tenía un poquito De problemas con los esfínteres Tenemos ahí Un momento maravilloso Se hace caca Es que es medio bobo El pobrecito es medio bobo No lo entiendo Qué raro Con todo lo que he comido Debería hacer mucha caca Me salen pedos Qué fe este Es un guar Tú es Claro A ver si iba a ser La mejor serie de la historia Y hemos hecho al tonto En contraposición Con lo que me decías De la galaxia Y de su puta madre Tú imagínate esto Pero yo tengo la teoría De que estaba protagonizada Por retrasados Niños retrasados Y ese Digimon Sí, coño Ese Digimon Que reflejaba también Un poco su personalidad Era un poco eso Los personajes eran un poco así Tai Tai era un poco también así Oye, oye Amigadito con quién Te estás metiendo Soy Tai Y te lo aviso Como vuelvas a decir Que Pokémon es mejor Que Digimon Te vas a comer El Pikachu-mon Ese que tenéis ahí Un abrazo muy fuerte Para Territorio Revival Pero al Rubito ese no Que para mí Que tiene algo que ver Con las ruedas negras ¿Ruedas negras? Es que habla Bueno, hasta luego ¡Tai! ¡Era Tai! ¡Tai! ¡Tai! Por favor ¡Tai! Yo voy a hablar Con un poco más de respeto Tai Para quien no lo sepa Blanca Rada Una eminencia En el mundo de Digimon Todo el mundo lo sabe Es la protagonista La que ha llegado a dirigir También el doblaje De la serie Y es una voz conocidísima Vamos Por aquí todos Aunque no lo sepamos Todos hemos crecido con ella Bueno, yo no he visto Digimon Con Tai Pero has visto los Rugrats Los Rugrats Era Angélica en los Rugrats Era Manny Manny Delgado Era Daxter en Jack and Daxter O sea que Blanca Rada Vamos, no se podía quedar fuera De esta fiesta Pero no sé qué ruedas ha hablado De esas ruedas no sé nada Por favor, las ruedas negras Si lo dice la canción Sí, las ruedas negras Sí, sí, sí Ruedas negras hay en todos lados Ruedas negras son las que tiene mi coche también Es un spoiler Es un spoiler en plena intro Con la rueda Sí Bueno, pero es que la intro Spoilea todas las digievoluciones Spoilea todas las puta madre De la puta calavera A que sí, que sí Joder, yo no diría que son retrasados los personajes Además, de hecho No, no, no Yo diría que O sea, que una cosa buena que tiene Antes hablábamos de Pokémon y Digimon Una cosa buena que tiene Es que tiene como su complejidad A la hora de tratar personajes O sea, tenían sus traumitas, eh Tú llegabas y Por ejemplo Easy Que era como el empolloncito informático este Que luego tenía El que era un bicho No me acuerdo cómo se llamaba El insecto El insecto, sí, sí Sus padres se habían muerto Y estaba adoptado por otra familia Pero había una subtrama O Sora Que su madre Era como muy controladora Porque se había divorciado del padre Y estaban solo las dos Tenían sus Luego veías Pokémon Y ya era un puto subnormal Todo el rato haciendo el invadir Y Matt Matt también No es Matt No sé Songwanda El que se parece a Songwanda Es Matt, ¿no? ¿Songwanda? El hermano de TK Ah, claro, claro El hermano de TK No sé en qué idioma habláis Songwanda Sí, sí, vale, vale Tiene cara de Songwanda Sí, sí, sí Yo no lo que le vi tan parecido Yo les veo parecidos a Jack Sawyer y Kate de Perdidos ¿Ah, sí? Son Tai, Matt y Sora de Digimon Se lo ha llevado a otro A otra galaxia, ¿eh? Sí, sí, sí Esto es increíble Oye, ¿qué muñeco azul tienes ahí, Roy? Que no puedo más con esta vida Este Ese muñeco azul ¿Qué coño es? Es el Agumón de la 2 Me gusta llamarle así Aquí anda Claro Bemón, creo O Vimón Vimón, sí Vimón Era un máquina, ¿eh? Era un máquina Sí, 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 guapísimo Claro, vamos a hablar un poco de eso Han intentado siempre tirar un poco de copiar a Gumón, ¿eh? O sea, está Gumón y luego está el Agumón de la 2 El Agumón de la 3 Pero que es rojito El Agumón de la 4 Pero que es otra cosa Para qué cambiar lo que funciona Para qué cambiar lo que funciona Pero son como los iniciales también en Pokémon Como que tienen que marcar una referencia de cada temporada A mí me parece muy bien ¿Se sabe cuántos Digimons hay? ¿O son infinitos? Ah, bueno Muchísimos Hay un infinito ahí puesto Como no es una colección, ¿no? Pero hay más que Pokémon Más que Pokémon Pero claro, se los van sacando según necesitan Necesito que sea más fuerte Pues DiUvolucionará algo más fuerte Buena suerte Por supuesto Hay muchísimos Digimones Bueno, es que hay muchos Hay como 1.500 Dice Marion121 por el chat Imagínate Imagínate Hemos hablado de Agumón, de Patamón Vimón, Greimón Greimón que era una de las evoluciones, ¿no? Eso es, sí, sí Agumón, que era como más Arrinocerentado, ¿no? Con mecales 10 metros más alto Lo que haga falta Está bien cargado de datos, ¿eh? Está bien cargado de datos Tenemos a Gatomón Que está aquí en medio También muy famoso Gatomón Y además es buenísimo Y tiene Digimoluciones muy potentes Supongo que es una chica, ¿no? Porque luego Patamón evolucionaba a Angemón Y Gatomón evolucionaba a Angeguomón Que era un ángel que era una mujer O Angeguomón Esa además estuvo censurada en países en Europa ¿Por qué? Sí, sí Porque enseñaba mucha chicha Bueno Es verdad que el traje era más ligerito que el de Angemón Tenemos imágenes de Angemón Estaba ligerita, ¿eh? Ostras Bueno, el que quien haya crecido con Dragon Ball Sí, sí Mira, mira, mira Ahí Pero esto te han engañado Esto es un fanart Es una serie no se veía Es un fanart Bueno, no, hombre Es una recreación en 3D Preciosísima Para... Sí, sí, sí Pero luego de eso pasaban a caballos Evolucionaban en caballos En la segunda temporada No sé qué pasaba Que no... Se les perdía el poder de evolucionar en Los Ángeles Y evolucionaban en una especie de esfinges Mira, no entiendo nada Yo no entiendo nada No entiendo nada Cosas raras Cosas raras Lo que sí que me acuerdo es de un tal faraón Mon Que era un faraón Obvio Como para hacer la sorpresa Era un faraón La sorpresa de todos No sé si sería alguno de estos A mí me gustaba mucho Gatomón Porque lo que pasaba con Gatomón Es que era mala Gatomón empezaba Ayudando a Miotismón Que es como el tercer malo De la primera temporada O algo así Y luego pues se descubría que no Y era la Digimon De la hermana de Taikari Cuando se revelaba Que era una niña elegida Entonces a mí me gustan mucho Las historias de malos Que luego como que se vuelven buenos Que pasaba De lo poco que me acuerdo de la segunda Es que había El malo principal De toda la primera parte Era un niño normal Que luego se hacía un niño elegido Pero al principio era un malo Y era un cabrón El emperador este Sí, el emperador Parece un experto, ¿verdad? Sí, sí Parezco un experto Nadie sabrá cuántas horas O minutos he preparado No, lo que sí que es verdad Es que tenía muy buenos villanos ¿Tú te acuerdas Roy De Etemon Que era un puto mono El mono rockero El mono rockero Háblame de ese mono Ese mono eres tú Ahora mismo Ese mono soy yo Es verdad Es muy Roy Pero fue un mono muy fácil de matar Si mal no recuerdo Eso fue lamentable Es que como villano era regulero Era un mono que llevaba una radio ¿No? Sí Y un micro Un Wallman Iba con un micro también Perdóname Este ataque pedo que hemos visto ¿No? Era el puto de Etemon Sí, porque luego se convertía en metal Metal de Etemon Metanomón 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 Alivio cómico Luego había uno que era como el conde Drácula Es que era un puto sindio Vamos a decir que tiraban mucho por diablillos Y por vampirillos Le gustaba esa mierda Apúntate eso para luego No les importaba hacer homenajes muy claros A cosas de la cultura De la literatura De otras cosas Exacto Porque coño si no un conde Drácula O un faraón O su puta madre Y ya esto de verdad Que yo no había caído nunca En lo parecido que era Pikachu Sí, es un poco el No había caído No había caído Y Patomón es muy querido Por todo el mundo Pero es que sin duda En Digimon hay un montonazo de curiosidades Solo quería detenerme en una Porque yo al principio he hablado De que Digimon fue creado Por un tal Akiyoshi Hongo Que es la persona que está acreditado Como creador de Digimon En todos los títulos de crédito y demás Pero la curiosidad Es que esta persona no existe O sea, esto es un Es un seudónimo Que utilizó Bandai Os recuerdo que esto lo creó todo Bandai De Bandai Entre varias personas Que es Akimaita Que es la diseñadora original Es una mujer La diseñadora original del Tamagotchi Y también trabajadora de Bandai Y co-creadora de Digimon Takeichi Hongo Director de marketing de Bandai Y luego mucha más gente Tenía Jabuno Creador de los primeros mangas de Digimon También el creador de Inazuma Eleven Go Hiroshi Isawa Que es el que tuvo la idea original De Digimon Adventure 01 Y esta persona es muy importante Katsuyoshi Nakatsuru Director y guionista de TOWI Animation Y eso creó Aki Katsuyoshi Y Hongo Surge Aki Yoshi Hongo De la puta manga Un Frankenstein Un Frankenstein Porque era demasiado difícil Hacer esos créditos Si no Era mucha gente Claro, claro Y solo recordar una cosa He dicho TOWI Animation TOWI Animation La creadora El estudio de animación De Digimon Vamos a repasar Qué cosas han salido De TOWI Animation Mazinger Z Dragon Ball Caballeros del Zodiaco Transformers Tortugas Ninja Sailor Moon Digimon One Piece Bobobo Miraculous Las aventuras de Ladybug O la mejor de todas Sin ninguna duda Calimero Un aplauso para TOWI Animation Toei Animation Me has lo ha dado todo Nos ha dado la vida Y nosotros yendo por la calle Sin saber que es Toei Animation O sea, lo ha hecho todo Es Toei Animation Qué cojones es esto Nuestra infancia Desde One Piece No hace otra cosa, claro Están muy ocupados Están ocupados Bobobo Es el que tenía Un superpoder De pelo largo de nariz Mira La gente dice que sí Pero sí, sí El que tenía ahí Expertos aquí El pelo afro ahí No sé, tío Lo que sí que es verdad Es que si bien Pokémon Nació Con la inspiración De un videojuego Para Game Boy Bastante más elaborado El Pokémon verde En Japón Rojo, azul En Estados Unidos Europa y demás Digimon, claro Que nace con estos Digibis Que hemos hablado antes Que el antecesor Del onanismo Y claro ¿Por qué dinosaurios? Porque era una pantalla Tan pequeñita Que había muy pocos píxeles Ahí Para hacer algo reconocible Un poquito así Simplón Un poco Tamagotchi Total Pero es que Lo curioso también Es que Digimon Ha llegado a integrar A Tamagotchi En el lore de Digimon O sea Han existido Digimons Que son Tamagotchis Realmente Son inspirados En los propios Cosa que solo puede ser posible Porque tanto Tamagotchi Como Digimon Pertenecen a Bandai Exactamente Y es increíble Y claro Consiguieron que el público masculino Estuviera más interesado En este Tamagotchi Digimon Porque era un aspecto Mucho más rocoso Más gordo Recordáis que Tenía un peso en la mano Era aspecto de jaula Como la sensación De que ibas por la calle Paseando tu dinosaurio Claro Además en Japón Recordad que hay tantísimos Problemas de espacio Que bueno Era como realmente Darle a los niños Una mascota virtual Era Vamos Era una cosa muy pionera Que un niño sintiera Que tiene una mascota A la que cuidar Ya lo hacía el Tamagotchi Pero aquí más para el público masculino La verdad es que es revolucionario Joder Yo creo que sí Yo creo que sí Como hacer una serie Partiendo de esta premisa Es increíble Una locura Y fue antes el Digivice Que la serie Sí Claro, claro Lo primero El origen de todo Es ese aparato Bandai dice en el 97 Tenemos el Tamagotchi Pero esto solo lo compra mujeres Vamos a sacar uno más para hombres Digimon Un dinosaurio Que le va a gustar a todos los chavales Y de pronto esto está pegando un petardazo Tres años después Vamos a sacar una serie de anime de esto Así de claro Y en Pokémon fue igual Los juegos primero Pero vamos Pero sí Realmente es parecido Porque está el videojuego Y luego ya sale Pero claro Es que todo esto ocurrió En el mismo año Entonces es lo que Lo que queda El año 96 estaba caliente Ahí está la pelea Hombre, sí que es verdad Que decir que puede ser un plagio Es arriesgado Porque no da tiempo A hacer una cosa tan así Copiándose de otra O sea, quiero decir Que el plan estaba ahí Pero Hombre, Pokémon viene de un juego Muy elaborado De la Game Boy Y el Tamagotchi Esto es una cosa mucho más básica Pero fíjate que luego Sin embargo Comentabas Roy Que la trama te parecía Incluso más compleja Que la de Pokémon Bueno, un poco más oscura ¿No? Había más Los personajes tenían algo Tenían sus problemillas Lo que dices No sé cómo se llama El dueño del insecto Easy Easy Ah, sí Easy Easy Pues tenía sus cosas Matt también Sus padres estaban separados Por eso tenía la unión con TK Ash Estaba genial Quiero decir Sí, ahí estaba No, no tenía No había más Bueno, no tenía padre Así de buenas a primeras Su padre no le hemos sabido nada Sí, pero le sudaba los huevos No tenía nada Le da igual Era un tío encantador Sí Era más Es un señor que se viste por los pies La verdad Un tío con saber estar a plomo Y fíjate Con 10 años ahí perdido Por el monte Y tiraba igual Tiraba Oye, y por qué Como última curiosidad ¿Por qué tiene Digimon Un fandom tan loquísimo? Hay gente muy enferma Con Digimon Aún a día de hoy No bebéis Más que con Pokémon Yo no sé si más que con Pokémon Pero estará A ver, creo que son menos numerosos Pero el que lo es Está más loco Son más ruidosos Porque reivindica su lugar Está buscando que se le dé el lugar Por eso lucha más Pokémon Al final es una franquicia Como que no necesita ayuda de nadie Pero Digimon es colaborativo Hay muchísimas páginas Homenaje Mandamos un abrazo Un beso enorme A todas las páginas de Digimon Que han apoyado nuestro programa Han dado mucha cobertura Igual hemos hecho mucho ruido En el mundo de Digimon Nadie habla de Digimon Igual era el momento No, no Digimon sigue vivo Tú estás al tanto que sigue vivo ¿No, Roy? Sigue vivo Digimon Sigue vivo de verdad Claro que sí Digimon no ha muerto Sigue habiendo materia No hay más serie Eso sí Está vivo Está vivísimo Luego comentaremos Vivísimo y coleando La cantidad de cosas Que no lo ponen fácil Más universo partido Ahí hay cosas que decir Así que luego lo comentaremos Pero sí, sí Yo creo que Pokémon Sí que sigue como más presente Digimon está No quiero comparar más con Pokémon No es el día de Pokémon No es el día de Pokémon Está para el podcast Está señalando su camiseta de Pokémon Vaya torso Roy, ¿en qué programa te encuentras? En Territorio Revival Al... 9-0 9-9 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! Nos van a llevar presos, ¿eh? Nos van a llevar presos así Y no vamos a poder decir nada Tiene usted razón, señor agente Y aquí en directo nos largamos A comisaría Es que es increíble esto Este público está enfervorecido Y me puedo imaginar por qué A ver Y es para saber De dónde han salido Nuestras camisetas Efectivamente Son de Pamplin Como la gente Bien se estaba temiendo ¿Qué código hay que utilizar Miguel para cosas? El código Revival Lo hemos dicho anteriormente ¿Cómo se escribe eso? Revival 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 Como está escrito Donde la gente lo puede ver En todos los lados Aquí en el chat de su casa Y eso, pues Revival Con uves Y además el mejor código De lo que es el digiverso El mundo digital Estamos mejorando Estamos intentando Que mejore cada día Tenemos pendientes más reuniones Hemos conseguido Que el chat también tenga Sus movidas A partir de 33 euros El cashback del 20% Hay un montón de ventajas ¿Verdad? Por favor Ángel porque ha venido provocando Con su camiseta He venido como el que va Al Camp Nou Con la camiseta de Madrid ¿Sabes? Es verdad, ¿eh? Es verdad Pero donde está lo del Barça ¿Sabes? Pero claro, claro Ahí metido dentro el público No pasa nada Espero que busque un poco De menos bronca Pipipixel Que se acaba de llevar Una camiseta Por comentar en el chat De Twitch En los últimos 5 minutos Pues una camiseta Oye ¿Sabes quién se va a llevar Una camiseta también Por haber participado En Territorio Revival? Nuestro amigo Roy Méndez Claro que sí ¡Hombre! ¡Puta madre! Que no te falte de nada, Roy Me encantan, ¿eh? ¿Sí? Me encantan Pues ahora una gratis Gratuita Gratuita ¿Gratuita de verdad? Gratuita de... Bueno, gratuita no Si después del programa Entendemos que has hecho Un buen programa Te la llevas Sí, sí, no, no Pero está aquí O viene a casa O llega a casa No, mira No, no La leiges tú Esta me la sé yo Es una muy buena pregunta Es una muy buena pregunta Podrían haber estado aquí todas Pero les dije Pero claro Hombre ¿Qué talla tienen? ¿Y cuál diseño quieren? Hombre Pero ¿sabes lo que nos han mandado Que es increíble? Tenemos que hacer una mención importante Esta maravilla de ¡Nintendo! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Pero eso qué es? Dios mío ¡Wow! Zelda Yo me vuelvo loco con el Zelda Me vuelvo absolutamente loco Es que no cabe en la mesa Esta gente de Nintendo se ha vuelto loca Pues a ver Pues a ver ¿Qué tenemos aquí? Por favor Todo el mundo sabe Cuenta Acaba de salir un juegazo Que te cagas de Zelda El nuevo Zelda Que madre mía Claro, claro Si el anterior El Zelda de Wild era bueno Pues imagínate este ¡Ay mira qué gracioso! ¡Una sudadera! ¡Ay la necesitaba! La clásica sudadera Que viste Zelda O Link Por supuesto O Link Yo creo que es más masculina Link Sí, sí, sí Claro, claro ¡Oh, oh, oh! Es una belleza ¿Has visto la espalda? ¿Qué dices? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Dulante! Y dices Ya lo tengo todo ¡No, no, no! ¡Es increíble! ¡Buah! ¡Buah! ¡Mola, mola! ¡Hay más cosas! ¡Hay más cosas! ¡Hay más cosas! ¡Una mochila preciosa! Que parece Para ir de aventuras Por el Digi World Para irse en plan Bueno A la aventura, ¿eh? Por ilule, Ángel Esto es por ilule Claro, por supuesto Para llamarla por ilule ahí Madre mía Pero ¿qué es esto? Hay muchas cosas Dios mío Me estoy poniendo muy nervioso ¿Cómo se abre? Bueno ¡Oh, esto! ¡Oh! ¿Qué es esto? Tío, pero ¿qué es esto? Es que claro Es verdad que lo estamos abriendo ahora Por primera vez Y estamos flipando Bueno, bueno Una medalla Estamos realmente como niños ¡Ostras! Pero me cago Me cago Me cago Es como la pipa de oro Es como casi la pipa de oro Pero esto es increíble Pero se ha vuelto loca esta gente No, no, no Y un cuaderno Bueno, no, no Increíble Increíble Por favor, por favor No me caben No puede ser No caben aquí Esto es increíble Un aplauso para Nintendo Y el juego Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Mira, ¿eh? Para identificar la mochila Que si no te la pierden Es verdad Es verdad Te la pierden en la T4 Madre mía En la T4 Camino a Hyrule No es pa' mí, ¿no? Es que lo linkaste mucho con lo de la camiseta La verdad es que lo he linkado Pero no No lo tenía pensado Bueno, es que es increíble Madre mía, madre mía Espectacular Buena sudadera, ¿eh? Ahora que llega el fresquito Ahora Vamos en mayo, ¿eh? Increíble Un aplauso para En el hemisferio sur Ahora hace calor Ahora hace frío, ¿eh? Sí, exactamente Oye, por favor No puedo más, ¿eh? No puedo más Retomamos Digimon Es que sabes lo que pasa en Digimon Roy no se lo va ni a imaginar Pero en Digimon Hay cosas que no tienen sentido Sí, hombre Eso es mentira ¿Qué dices? Te lo, te lo, te lo Es que estoy Me va a dar un ictus Me va a dar un ictus ¿Es verdad? Hay cosas que no tienen sentido O que no te gustaban O sea, estoy seguro, Roy Que había algo de Digimon Que dices, joder Aquí me han perdido Esto no me mola en un pelo Dime cosas Ah, vale Cosas que no me gustan ¿Pensas que estabas por hecho Que había cosas? Vale, yo creo que es perfecta Ah, vale No hay más que hablar No, pues vale Pero sí que es cierto Que era como Bueno, no Es que estaba genial Quiere decir que En cada capítulo Pues esperabas a que evolucionase El que tocaba Es verdad Era, no sé Estaba bien Ni siquiera te parece Que había demasiada Digimon A lo mejor Nunca hay demasiada Digimon Nunca es suficiente Te clavaban la canción Si te ves Wargarurumon metal No, yo No tiene pero O sea, para mí A mí me encantaba Al Roy niño Al Roy de ahora Seguramente esté Carente de sentimientos Roy de ahora Es impermeable A la ilusión Yo soy Hablarías toda la vida Con la voz de Agumon Sí La verdad que La recordaba distinta La tenía viciada O sea, ahora Le escuché hablar ahí Y dije Pues no es tan De imbécil Pasa, pasa Todo el mundo Le dobla como muy Y luego es un poco Menos así Aunque sí que Tiene un SDG Y un poco de señor mayor También Porque la viste en castellano Roy O la viste en gallego De estos doblajes raros Que hay por ahí Como Doraemon Y mierda de esas Doraemon en gallego es increíble Pero Digimon la vi en castellano En castellano Bueno, hemos hablado Que las digievoluciones Son evoluciones muy raras Que viene Digievolución Viene de digital evolution Pero que hablábamos antes De que más que una evolución Puede ser más incluso Una metamorfosis Pero simplemente Una pequeña apunte Que una digievolución Lo que consiste Es que se sobreescribe Violentamente el digicore Que es lo que dota De las características De tamaño De forma De habilidades Al Digimon Entonces, por ejemplo Cuando Agumon Pues la razón por la que Agumon Que por ejemplo es tipo reptil Al evolucionar Agrimon Cambia a un tipo dinosaurio O como Patamon Que le tenemos aquí Maravilloso Puede devolver Que es muy tímido Y muy tontolaba Puede evolucionar A una cosa tan acojonante Como Angemon O Angelmon Es una bonita forma De buscar esos Sinsentidos biológicos ¿Tiene sentido acaso Que un gusano Sea una mariposa? Claro Metamorfosis Metamorfosis Qué bonito Me gusta Me gusta Es que le era Kafka Pero a mí Esto es un programa Era mismo De culto absoluto Esto es la 2 Esto es la 2 Vamos a demostrarlo Vamos a demostrarlo Digimon no tenía Un rollito así Un poquito raro Entre los niños Y los Digimon No sé Zofilia No 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 Es que Yo viendo la serie De repente Voy a algunas cosas Que digo Cojones ¿Qué pasó aquí? Por ejemplo Hay un momento En el que Agumon Hace como un gesto Y un poquito raro Es como Pero es que El plano de después Este te juro que se me ha colado Es la sonrisita Claro Tai coge Tai coge ideas Y en el mismo capítulo Tai coge ideas Y en el mismo capítulo Pues casi se trinca al otro O sea Esto es un capítulo ¿Vale? Y es todo lo que Lo que puedes un poco Respirar de esa serie Yo cada vez la veo Más turbia y más negra El que hemos dicho El simio ese Etemón ¿No? Etemón Ese es increíble Ese es un poco Violadormon Mira Eso no es un Digimon Eso es una persona Ahí metida En plan Ey niños Que soy un Digimon Mira donde se pone ahí El peluche En plan Es verdad Nos confundáis Agárrame Agárrame Nos confundáis un poquito A la derecha Marca paquete Etemón Vamos Es un chulo de playa Es de puta madre Michael Jacksonmon Es un ¿Por qué? El tío se mete No, no tiene esa corpulencia Eso es un Era un disfraz Eso es un disfraz Eso no es un ¿No? Sí, sí Me inspira a otras cosas Se le ven las costuras Es verdad que se le ven las costuras Y eso es un poco extraño Es verdad Rarísimo Rarísimo Es verdad No parece un animal Hay que entender que En el mundo virtual En el Digi World En el mundo digital Entendemos que todo Tiene una explicación De que es un programa De ordenador Y todo tendría sentido No hay necesidad De que se vean las costuras De nada Claro De hecho Hay una locura muy gorda De quién ha creado todo eso En algunos momentos Hay conflicto dentro del lore De Digimon Yo soy un experto absoluto Ya sabéis Porque siempre he defendido Digimon Desde la cuna Vamos Y en Digimon Pues que si lo creó un hombre Un ser humano Una especie de Ser celestial Considerado Dios O si incluso El mundo del Digimon El Digi World Estaba antes del ser humano Bueno Que no se han aclarado Que no lo sé Conclusión No lo sé Nadie lo sabe No lo saben ellos Ellos no lo saben ¿Cuándo se ha creado? Yo sí lo sé No, no, no Pero está un poco basada En hechos reales Mira, es lo último Que esperaba hoy Roy Roy, de verdad No, pero Que puede pasar Sí, podría, sí Quiere decir Que Pokémon No puede pasar Pokémon Claro Digimon es un mundo digital Bueno ¿Sabes? O sea, yo ¿Quién lo diría, no? No, pues Estoy diciendo No, pero Roy Pero no te bajes No te bajes de ese carro Cuando más sentido tenía Es un metaverso Claro Es un metaverso Es que por eso Que no está tan alejado No, de hecho El tiempo que pasan Recordad que al principio Están como en un campamento de verano En teoría Pasan como un montonazo de meses ahí O tres, no sé Igual que eso no es un montonazo Pero han pasado como unas horas En el mundo real Entonces es un metaverso Claro Es como estar enganchado a los Sims Estar enganchado a... Claro, claro Pero un metaverso Un metaverso O algo un poco más raro Un metaverso Yo tengo otra explicación Y además, hombre Fíjate Viniendo de Japón No me extrañaría nada Que los niños de Digimon Estuvieran en coma No No Y es que Se busca Se han puesto muchos de acuerdo Para estar en coma Claro Esa es la dificultad aquí Se han puesto Muchísimos de acuerdo Por primera vez en la historia Sí Pero si ya se decía Que si de Nobita Que si de Oliver y Ben Y de todo el mundo En este caso Creo que jamás Se ha dicho tan claramente Que esto podría llegar a ser así Parece que estuviéramos En un campamento Ahí es donde deberíamos estar Pero entonces pasó aquello Y... ¿Eh? ¡Papá! ¡Pamá! Por favor Ellos dicen Ellos ya dicen De por sí Que ellos no deberían estar ahí Deberían estar en otro sitio Y si estos niños Son víctimas De un accidente Un accidente Que ha podido ser Provocado por algo Juegan mucho con las máquinas A lo mejor ha podido ser Tema de Un accidente de autobús Un accidente de tren Llega a salir Una vagoneta de tren Un tren abandonado Tiene mucha pinta Y claro Esto tiene bastante sentido Porque ya en la serie Está el debate De los Digimon De si son Compañeros digitales Si estamos viviendo En un mundo digital O si realmente son compañeros Que realmente son fantasmas Sí Porque estos Están inspirados En los yokais O yureis Que son fantasmas Que no Que no quiero que se ríe aquí nadie Porque es que es así Está inspirado Está inspirado eso En la cultura japonesa Entonces Tiene más debate que nunca Si hay ángeles Si hay demonios Si los demonios Por ejemplo Mira lo que dicen los demonios Vuestro hermoso sueño Ha terminado Porque os quedaréis aquí En vuestras tumbas Hombre Y todo el tema De las maquinarias Los engranajes Y toda esa maquinaria Representa Los aparatos A los que los niños Están conectados Tras el accidente Eso tiene todo el sentido Del mundo ¿O no? No, pues lo de los trenes Es que no sé si Había una temporada Que empezaba como Con unos atentados O no sé qué cojones El principio de la serie Sí, sí, sí No, la serie Pero no digo Adventures 1 Digo otra temporada No empiezan viendo las notificaciones En la 4 hay un tren En esa, en esa Ah, vale Un tren que pasaba por ahí ¿No? ¿Pasa un tren? Pasa un tren de fondo No, no A ver, la primera Están en un campamento de verano Y una mala siesta La tiene cualquiera DigiWorld No, bueno, claro Hay una que empieza Con un atentado De hecho es un poco macabro En Japón Pero en la primera No hay como mucho Cambio climático Así que lo ven Sí, no, pero eso Eso es la llegada ¿No? Sí, empieza a haber Algo raro Algo raro Inclemencias No, pero mira Lo dice Javi Soy yo 97 Dice que eso es en Digimon Frontier Que es la La 4, la del tren La del tren Es mundialmente conocida Como la del tren Claro, sí Que empieza como Como si fueran esos Niños accidentados Porque son otros personajes No son los Thais y amigos Entonces sí que es verdad Que hay una subtrama Bueno, no es una subtrama No, hay una trama De temporada Que puede esto Puede ser todo metafórico Y no me extrañaría nada O sea, si se ha hablado De todos los personajes japoneses Me extraña mucho Que no se haya hablado De estos en concreto Cuando además el ending El ending Te lo dice claramente La letra de la canción Dice Al cielo pido un favor Que tú me quieras a mí Deseo al morir Que algún día tú estés Por siempre conmigo Esto es Amén Es que parece Parece de misa Es el lamento Es el lamento De un pobre niño Antes de fallecer Vamos Está debatiéndose Entre la vida y la muerte Uf, qué macabro ¿Pero eso en cuál? Esto es el ending latino ¿Pero de cuál? ¿De la 1? No Al cielo pido un favor Que tú me quieras a mí Parece más de misa todavía Más Claro, claro, claro Bueno, yo lo tengo clarísimo Oye, pero lo que sí que me abre esto Es la movida de Claro, Rory Tú cuando veías Digimon A veces morían Digimons A veces morían, sí A veces morían La vida es así La guerra es lo que tiene Hay una guerra ahí No se sabe muy bien por qué Hay malos, hay buenos Hay que vencer a los malos Como cualquier trama, ¿no? Cuando moría un Digimon Moría para siempre ¿Tú recuerdas eso? Si moría un niño ¿Me lo explicas? Por favor Que estoy venido a aprender Bueno, corrígeme Que tú eres más experto Yo recuerdo que Si morían se volvían huevo Volvían a aparecer como un huevo, sí Sí, pero si moría el personaje De hecho se lo dicen a Tai Le dicen Oye, que vas de valiente Si mueres, mueres Si mueres aquí en el mundo digital Mueres en la realidad Hostia Exacto Pero los Digimon yo creo que no mueren, ¿o sí? Yo creo que se reinventan Renacen Como un Tamagotchi Renacen, claro En la serie es el mismo concepto Que el Tamagotchi Si te muere uno, pues otro huevo Son ceros y unos Y se recolocan Lo que sí que había una movida Es si se morían en el mundo de los humanos Bueno Eso ya era una Eso es Tenet Claro, porque ¿cómo pueden ir al mundo de los humanos? Si son datos Es increíble, Miguel No entremos ahí Porque podríamos hablar horas Ángel Para el podcast me ha mirado muy rápido Y dice No, por favor, no me hagas hablar horas de esta mierda No entres por ahí, por favor Porque No, pero hay una movida No, pero es verdad Que raro es Como mínimo raro es Y luego Todo el sistema de Digimons en el mundo Porque están estos que son compañeros Pero luego hay otros Digimon que están haciendo su vida Y luego están los malos y demás Hay unos que viven en una ciudad Pero no es eso Mira, Miguel La respuesta está en la Digipedia Uy, uy No, no Porque esto viene del Digicore Lo que hemos hablado antes Que es la parte central del cuerpo del Digimon Donde está toda la información que hablábamos antes Pero la destrucción de este Digicore Que es un poco lo que se está atentando En una batalla de Digimons Significa la muerte Incluso hasta para el más poderoso De los Digimon Aunque hemos visto gente muy poderosa Parece que invencible No, si se daña el Digicore Puede llegar a la muerte de ese Digimon Y el Digicore puede ser dañado Cuando un Digimon sufre heridas graves en batalla O ha gastado totalmente su energía O por el proceso de longevidad O sea que también hay un transcurso O sea que es buen buen ir de viejos Se puede morir de viejos De datos que se escapan Claro, claro, claro Como un USB O sea que me inventé lo de antes No sé Y bueno, no Pero sí que renací Si Patamón renací Angelmon se vuelve huevo Claro Mira, ¿sabes lo que pasa aquí? Que yo creo que ellos mismos No se han aclarado De que de pronto en la temporada 2 Se presentan unas bases Que igual la temporada 5 Te desmonta Como lo que hablaba antes Del origen De si es un dios O si estaba antes Pues es que pasa eso Es que se han contradicho En diferentes mangas Y animes Temporadas del anime y tal Sobre el origen Entonces que hay contradicciones Dentro del lore Sí, sí Muchos temas Yo creo que hay cosas Que iban pensando un poco Sobre la marcha Y que tampoco lo tenían Muy bien medido Porque No quiero volver a sacar La campeonación Y que me digáis nada Pero a mí hay una cosa Que me ponía un poco De los nervios Que tú veías Pokémon Y tenías claro Los niveles de poder Que si los stacks Y ataques eléctricos Debilidades Eso lo tenías claro Y sabías cómo funcionaba Y decías Tiene una lógica Y luego en la serie Más o menos funcionaba igual Pero es que aquí Los niveles de poder Son unas cosas Aquí esa hostia Aquí lo arreglamos a hostias Pero por ejemplo Vamos a ver una cosa Del episodio 5 De la primera temporada Que recordemos Que hay 9 temporadas Y la primera Del episodio 5 De la primera Y decían esto De un Digimon Vamos a ver si Andromon Es un Digimon cibernético Los otros Digimons Lo consideran El más fuerte Y poco menos que perfecto Decían esto de Andromon Que es el más fuerte De todos Y poco menos que perfecto Episodio 5 Un mierda Le vencen ese capítulo Y ya está Tenía una rueda negra Y luego aparece De vez en cuando Como un amigo Eso sonaba A poco poderoso Sí, sí, sí Y claro Tú dices la progresión De la serie Y dices No puede ser En el capítulo 5 Ya está enfrentando Al perfecto Luego no tenía nada Era un poco una mierda Eso que se inventaba Esa especie de cosa Que era como La Pokédex Pero no era la Pokédex Porque era de Digimon Y te soltaba cosas Pero dices tú Bueno, pues bien, pues vale Esas cosas No estaban muy bien medidas Y argumentalmente Esa explicación Tampoco tenía mucho sentido La verdad es que sin la Pokédex Esta gente como tal Y tal Como sabían A los que se enfrentaban Es otro bicho Había uno con un portátil Pero no sé si tampoco Le daban esas Pero no puedes tener Miguel la poquísima vergüenza De volver a mencionar En esta mesa Ruedas negras Y que no sé Lo que son las ruedas negras Roy, que son las putas Ruedas negras Me cago en mi puta madre Pues las ruedas negras Repito, corrígeme Asísteme si ves que No, son unas ruedas De color negro Vale, hasta aquí Hasta ahí vas bien, Roy No tengo nada que corregir La verdad Mira Vas muy bien Chapo, eh No, pero espera De bimol De bimol no De bimón De bimón O de bilmón De bimón De bimón Le ponía a otros digimons Para manejarlos Y que estuvieran bajo sus órdenes ¿Pero qué es? ¿Qué rueda es? ¿Es una rueda como de un coche? Sí, es como una pulsera Es como un engranaje Ah Entonces, por ejemplo Leomón Leomón Era un tío Que en realidad era un tío De puta madre Era un tío cojonudo Era un tío cojonudo Sí, pero con la rueda no Y luego se descubre que sí Que tiene su corazón Aunque es buen chaval Es como estar poseído Es como estar poseído Hostia, es que de bimón Es la reencarnación Es la encarnación en sí misma De Satanás ¡Claro! ¡Claro! Me gusta que todas las teorías Esto es bíblico Esto es bíblico Ahora mismo Es que no se cortaban un pelo Faraones Mete un faraón No tengan miedo Una galaxia Una galaxia Satanás Mete a Satanás Un mono que baila Un mono que baila El guimón no había perdido con nada Metieron cosas Y más que querían haber metido Si no les hubieran dejado Porque había una polémica Que tenía yo marcada Que era un ataque Un ataque Que tuvieron que censurar Y claro Esto puede enlazar Peor que el ataque pedo No, era peor que el ataque pedo Eso pasó el filtro, Miguel Eso pasó el filtro Tenía mucha peor pinta Desde luego Un ataque censurado Por supuesto Un ataque censurado Ojito con esto Es una bomba Una bomba Era literalmente una bomba Y para el podcast Lo que dice es Estrem Yihad La Yihad extrema Que claro Esto enlaza Vaya puto atentado Esto enlaza súper bien Con la teoría de los niños en coma O sea que está de puta madre Pero ojito con eso Un atentado contra ese autobús Es increíble Es el destello Que recuerdan No, pero se pone más turbio Eso de los niños en coma Porque empiezan a recordar Estando malos Como si hubieran vivido Realmente en su ciudad En su Tokio O lo que sea Eso de Japón Una batalla ahí a muerte Entre Greymon Y otro palurdo Pero de gigantes Como si fueran Godzilla Sí, sí, sí Un loro Parrotmon Parrotmon Claro Lormon No, no Pero que Ah, que se llama así de verdad Sí, sí Parrotmon Parece una broma Parece una broma Sí, sí Y luego metes conmigo Por Cactusmon Pero eso lo viven de verdad Claro Eso les pasa de verdad Bueno, o sea, no es una fantasía O podría ser parte del sueño Pero realmente es muy importante Porque esto Ahí quería yo llegar Al capítulo 21 Vosotros habéis visto el capítulo 21 Es uno de los más famosos de Digimon Todos los días me lo pongo Antes de salir de casa Porque siempre he dicho Que el capítulo 21 Puedes ir a cualquier lado Aprendes muchísimo El capítulo 21 Era un capítulo especial Porque además Lo dirigía Fíjate Steven Spielberg Sí, no, no, no De repente No, no, pero poca broma Ah, que es verdad No, no, sí El director era Mamoru Hosoda Que es que era Una figura muy importante En el mundo del anime Y ha hecho otros productos Hacía todo De verdad, Ángel Sí, sí, sí Vamos a ver imágenes de ese capítulo Porque era un capítulo En el que Tai volvía Al mundo real Y se reencontraba Pues con su hermana Y claro, era bastante curioso Porque se enfrentaba Otra vez a su realidad Decía que no había pasado el tiempo Pero claro ¿Cómo es la relación con la hermana? Pues viendo el capítulo Puede parecer que era Una cosa normal Pero es que el propio creador Coge Y en una entrevista Suelta La relación De la hermana Con Tai Pues puedes verlo Como una historia Sobre un hermoso amor Entre hermanos O algo que va Aún más allá Como un sentimiento Algo erótico Yo de verdad He visto Esto lo dijo el creador Y lo dijo el director Del capítulo Y yo de verdad Que me he visto este capítulo Y no veo absolutamente Nada de eso Dicen Dicen Decía él Que digo yo Este tío Fuma o algo Es increíble que él haya sacado Una conclusión Más fuerte Que la que solemos sacar Nosotros aquí En esta mesa Pero es que yo veo Que el reencuentro Con la hermana Luego se va Pues el tío empieza A hablarte De que es un triángulo amoroso Con Coromón Que es un triángulo amoroso Que ella Que la hermana Entre líneas Lo que le está diciendo A Tai Es que Bueno Pues que Ella es un poco Como su mujer De toda la vida Y ella Coromón Es una mujer De Como una mujer De un nuevo ligue Como un nuevo ligue No puedo más Come pipas Ángel Come pipas No puedo más No, no Come pipas Porque esto es insoportable Mira que hemos hecho cosas turbias Puede ser casi de lo más turbio Que se ha dicho este programa Pero No lo ha dicho Fer Lo ha dicho el director Pero lo ha dicho el propio director Que es lo más fuerte ¿Sabes? De todo La realidad siempre supera la ficción Estos japoneses están locos Están locos La verdad que sí La verdad que sí Me parece increíble Tú que opinas De estas movidas Es que me toco con el pipas Porque Tú haces el capítulo 21 Y el capítulo 21 ¿Tú ves ahí Una relación erótica Entre Tai y la hermana? Yo no veo nada Lo veo limpísimo No, no, no Es que es bonito De hecho Es un capítulo precioso A nivel visual Es espectacular Este hombre No tenía hermanos Si no Porque es que No hay nada raro Claro Es querer Sí, sí, sí A ver Igual era un poco la idea Pero igual lo vio Bandai Y dijo A ver Esto me lo hace más bonito Más para niños Porque igual esto Está siendo turbio Es la conclusión a posteriori Igual lo cambiaron ¿Turbio por qué, Miguel? ¿Turbio por qué? No, si es la idea Si es la idea Que decía Fer Estas pipas están riquísimas Sí, sí, sí Ya me imagino Pipitas de girasol, ¿eh? Parecía de broma Estoy comiendo Estoy comiendo En Territorio Revival A mí me encanta el podcast Sí, sí La gente solo ha venido A oírme comer Roy Digimon No ha dejado títere Con cabeza Yo no sé si me estoy enterando Hoy de cosas o no Quiero detenerme En un momento Hablaste muy al principio Del programa De Patamón 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 Es que, fíjate que creo que Quiero que sea ahora un pato ¿Vale? Es mejor aclararlo ahora En el minuto No sé qué de programa Pero Ángel ha estado llamándolo Mal todo el programa Creo Me suda los huevos Vale Patamón 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 O Patamón No, no, Patamón No es un pato He dicho Patamón Creo que sí ¿He dicho Patamón? Sí, sí, sí Alguna vez, ¿eh? Alguna vez Sí ¿Y qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Dímelo, dímelo ¿Veis aquí? Venir aquí Venga Patamón El héroe El mesías El mesías Mucha gente recuerda Como el momento más traumático De su vida La muerte De la DJ evolución De Patamón O sea, el sacrificio de Patamón Recuérdame cómo vivió El Roy pequeño eso Porque es de Estela Marinera Sí Gente traumatizada con eso A ver Murió matando a Devilmon Si no recuerdo mal Se sacrifica Pero se transforma en huevo O sea, que no está mal del todo Vuelve a renacer Pues oye Pues esperas un par de capítulos Y vuelve Y renace Y está genial Hombre, la verdad No pierde poder Luego está la siguiente evolución Que era como más Tenía un láser Un ángel más tocho Sí, que hacía un movimiento así Con un láser Y yo en el colegio me acuerdo de hacer así Y jugaba a esa escena Abre una puerta Es increíble Estoy viéndote Estoy viéndote De verdad, de verdad Y abría la puerta Y entonces la puerta empezaba a chupar Y... A la gente no lo... No, no, no Pero es que me parece increíble O sea, así tenía que ser Digimon Sí, bueno, pues Muy especial Pero una cosa que está comentando Por ejemplo, dice Lady Knight por el chat Que dice que es que al renacer Era un patamón diferente Claro, claro Es como el hijo, ¿no? De alguna forma Es como Groot Es un poco Groot Es un poco Groot, ¿no? Es un poco Groot Es un poco Groot, sí Hostia, es que Ángel Ángel Es un poco Groot Tienes que ver muchas cosas, ¿eh? Joder, la verdad Sí, referencias a Lost A Guardia de la Galaxia Ángel estaba ahí Como un parque de tenis mirando No, no Pues muy bien defendido, ¿eh? Muy bien defendido Yo solo veo Clone Wars Y cosas de culto No, pero entonces era así Era así, patamón Era un nuevo patamón Sí, sí, sí Y no tenía recuerdos Firmamos Firmamos El público era un nuevo patamón Claro, no Sí, ¿no? Era otro, era otro Hombre Oye, entonces es un poco traumático Sí, no, qué pena Que es muy traumático Que hay gente que dice Que no lo ha superado Año 2023 Hoy estamos reabriendo fantasmas De Digimon Digimon ha traumatizado Muchísimos niños de los 90 Y 80, 90, 2000 Sobre todo 90 Y más la relación que tenían Estos niños con sus Digimon También era turbia Porque también había sectarismo Porque ser un tamer O un tamer En domador Pues a veces Tenías niveles Sí, sí Entra en Wikipedia Domador en japonés La movida era Que a veces Depende de tu categoría Podías elegir al Digimon O te tocaba O buena suerte O vienen a ti O vienen a ti O sea, había también sectarismo En cuanto a la elección Del Digimon Un poco, claro Un poco, ¿eh? Sí, sí, sí Por no decir que hablaban Porque no hemos dicho que hablaban A lo mejor Con esa forma de expresarse A lo mejor podría Podría tener algo que ver En plan Oye, tú Tú eres mi dueño ahora Ese patamón Aprendía muy rápido a hablar Hablando de cosas sin sentido Es verdad ¿En qué lugar nos deja Que los Digimon hablen? Porque es una novedad En el mundo del anime Después muñecos A mí me parece un mierdón Pero igual no está Igual es un Igual es un lenguaje Suyo interno Ah, vale, vale Sé por dónde vas Un idioma de bits Claro, claro Tú estás en un mundo Pero tú estás en un mundo digital Entonces Como en Matrix Por ejemplo, ¿no? Matrix sí la has visto, ¿no? De Matrix sí puedo hablar Quedaré yo como que no he visto cosas Imagínate 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 de lo que estamos hablando Matrix está programado Para que lo entienda El que está El que está Enchufado Linkado No podemos decir Que la gente que está dentro de Matrix Está hablando un idioma Recuerda que en Matrix Que hemos venido a hablar de Matrix hoy Sí Todo el mundo Tiene un programa Más o menos que a medida Eso es Más o menos que a medida Entonces aquí vamos a entender Que si estos niños Están enchufados Al DigiWorld Digamos que está todo codificado Para que entre ellos se entiendan Bien Animales Y malos Villanos Ellos Todo, ¿no? Tiene sentido Hemos sacado la conclusión Tiene sentido que hablen En el mismo idioma Todo el sentido Perfecto Está todo atado Está todo medido De hecho, si no hablas en el mismo idioma Sería raro Sería raro Porque se han puesto esa dificultad A nivel de programación De hacer lenguas ¿No? Efectivamente Tú sabes que las lenguas Se crearon en la Torre de Babel Como Babel puedes aprender idiomas Sí, sí Antes en la humanidad Existía solo un idioma Y fue construyendo la Torre de Babel Te estás quedando loquísimo ¿Esto es verdad o es para meterla? Todo en la vida es para meterla Pero ahora estamos hablando de Babel Y la Torre de Babel Y eso es verdad, eso sí Fue que se separaron los idiomas Estás ahora mismo Enchimismado Lo sabía Y es gratis Babel Si metes el código REVIVAL Tres mesecitos gratis En serio Es increíble Es que te estás quedando loco Yo quiero ser políglota Políglota Pues mira Si quieres hablar indonesio Sueco, francés, italiano Ahí lo tienes todo Me lo bajo ahora Ahora mismo Hablando de idiomas ¿Quieres que te cuente una cosa Que te va a poner muy contento Ángel? A mí me pone contento ahora mismo Cualquier cosa Decía el señor Chibi No sé si se acordáis De un villano Uno de los villanos En uno de los últimos arcos De la primera temporada Que eran estos cuatro señores oscuros Que era uno de esos villanos Eran Pappetmon Que era una marioneta Y no sé por qué Señor Chibi por el chat decía Que se parecía a Pinocho Pues Pinocho Sí, sí, era muy Pinocho Gimobo Le da un datito Que me gusta mucho Que es que en japonés Pappetmon se llama Pinochimón No me lo puedo creer Bueno No me lo puedo creer Perfecto, precioso Ahí las sutlezas Como me gustan a mí Qué fuerte Y Disney no tenía nada que decir al respecto Bueno, no Pinochimón Pappetmon Es un villano súper mítico de Digimon Pero me gusta mucho más que se hubiera llamado Pinochimón en español Pinochimón Pinochimón Me cojono, eh Algunos los cambiaron y otros no Es una cosa muy curiosa Sí Claro, siempre que estamos hablando de Digimon Estamos como pensando bastante en el anime Aunque Fer, antes hablabas incluso de alguna película Bueno Alguna película Entonces Yo quería que repasáramos Porque Digimon es un universo en sí mismo Hay videojuegos Hay el anime del que estamos hablando Que es muy longevo Hay mangas Hay cartas Hay un montón de cosas Repasemos un poco todo el universo expandido de Digimon Que eso es una putísima locura Eso es Star Wars elevado al cubo ¿Qué hay ahí? Hay muchas cosas como decíamos Bueno, yo recuerdo la película de Digimon Ha habido varias Pero yo recuerdo lo que se llamó Digimon la película Digimon la película Muy esperada, eh Hombre Yo la vi en cine Yo vosotros no Pero yo fui al cine Oh, Digimon la película, tío Igual roida Digimon la película Y la tenía en VHS también Lo que pasa es que ya no conservo Si no me la habría traído Y estaría aquí, aquí delante Digimon la película en Valencia Con mi propia, mi pobre abuela La obligué a venir a ver la película Hostia No quisiera yo ser una abuela Viendo Digimon la película Digimon la película Que son como dos películas largas Y un corto juntas Las tres Son tres historias diferentes Se me está haciendo bola Que además podemos ver imágenes de la película Tenía otra animación La película dirigida por Mamoru Osoda El que dirigió el capítulo 21 Pero que se ve que le dieron otro dinero Y tiene otra animación diferente Y era Estos estudios Ghibli ahora mismo, Miguel Sí Eran Además Esta era la primera historia Que se recordaba ese pasado En el que se encontraban Que se habían encontrado Con los Digimon de pequeños Y luego eran otras historias también Pero que la animación era como Daba más mal rollo Los malos y eso Yo recuerdo que esa película me gustaba Pero lo pienso y digo Joder, si mi padre sufrió La película de Pokémon Con la vacación de Pikachu y demás Que solo conté en un programa Mi abuela, pobrecilla Una santa Se ganó el cielo Eres un terrorista Eres un terrorista Eres un terrorista Absolutamente Si yo como niño Creo que no me enteré nunca de Digimon No quiero imaginar a una abuela Una abuela que no tiene Ninguna Nada de base de Digimon No, no, no Es increíble Es que es increíble Y lo que hace una abuela por un nieto Pero era canónica esa película Es canón, es canón Es canón la primera Yo creo que sí Yo creo que sí era canón Que sí, que sí Por supuesto Claro, claro Pero has dicho una cosa de un corto Yo no creo que sea el corto Al que me estoy refiriendo yo Pero No sería el corto De una serie de animación Que se llamaba Ángela Anaconda ¿Alguien ha visto Un corto de Digimon De una serie de dibujos Eran dibujos Eran como unos muñecos raros Me suena un careto muy raro ¿De Ángela Anaconda? ¿Nadie lo ha visto? Uno dice que sí Bueno, vais a flipar Esto es que Para el que no lo sepa Digimon provocó un divorcio ¿Eh? Digimon provocó un divorcio Esto No lo sabéis Es que Vale, resulta que Sale la película Sale la película Y entonces Sale un corto Bueno, a alguien se le ocurrió Hacer el crossover definitivo Digimon Con esta serie De que vamos a ver imágenes De una niña Que daba un asco Que flipas Que era una niña A la que todo el mundo odiaba Pero aún así dijeron Oye, venga, vamos a hacer un corto Pues Esa era la puta película Pues ese corto Iba de que la niña Iba a ver la peli de Digimon Y entonces lo flipaba muchísimo Porque le molaba muchísimo Entonces se imaginaba A la profesora Que era la mala Y bueno Una cosa terrorífica Una cosa Bochornosa Pero ¿Qué pasa? Que entonces aparece En un foro de internet Alguien que recuerda Alguien que recuerda Esta Esta preciosísima película Me encanta Este preciosísimo corto Mejor dicho Y entonces mete una imagen Una imagen del corto En plan ¿Os acordáis de esto? Y le responde un chaval Con frases Es un post con frases ¿Podemos leer las frases? Venga, vamos a leer las frases No sabía que en ese momento Mis padres pasaban Por un momento difícil Les ruego por ir a ver La película de Digimon Mis padres están de acuerdo Pero no me doy cuenta De que esto implica Que ellos también Se ven forzados A pasar tiempo juntos Vamos al cine Y me entusiasmo Con la película de Digimon Me permiten incluso Comprar palomitas Y bebidas Mis padres se ven felices No sé a dónde va esto Así en frío Aparece el corto De Ángela Anaconda Sí Mi pequeña mente de niño No puede comprender Qué está pasando Mis padres están Completamente confundidos Por esa maldita caricatura Canadiense Corriendo con un traje De Digimon Me pongo a llorar Y me sacan del cine Mamá y papá Comienzan a culparse Por entrar en la película Equivocada Yo lo siento Es que me emociona Muchísimo esta historia Una historia de superación Papá tira las palomitas Sigo llorando Salimos del cine Y papá conduce Muy deprisa Tenemos un accidente Papá se muda Un mes después Hostia Digimon Provocó un divorcio Y esto Esto está en internet Es leyenda de internet Está viva Yo no sé si es verdad Pero quiero creer Muy fuerte Que sí por favor Hostia que maravilla Pero tú cuando vas al cine Sabes más o menos Reconocer si es la película O una previa Pero claro Como era un corto Pues habrían pensado Que eso era parte de la peli Y claro Digimon Es muy diferente A Ángela Anaconda Es bastante diferente Los dibujos más asquerosos Que luego los dibujos Tenían un mensaje bueno Era una Sí pero son asquerosos Son repugnantes Creo que no le gustan a nadie Lo que pasa es que me han venido Recuerdos de Vietnam Yo creo que me la pusieron Antes de la película Y ahora me siento todavía Pero esto lo hemos visto Esto lo hemos visto Pero esto solo es un corto O había un universo expandido De la Ángela No era una serie Claro era una serie Que odiaba a todo el mundo Entonces dijeron Peli de Digimon Va que podemos sacar de corto A esta puta niña Esto va a calentar bien El ambiente Ya verás Mételo Divorcios Acabó en divorcio No puedo más De verdad que no puedo Bueno esto no era Digimon Tú recuerdas Digimon la película Entonces Roy Digimon la película mítica Pero para mí No es lo que pusisteis antes No lo de Ángela La de Studio Ghibli Esa no es ¿Cuál era? Para ti la Digimon la película Pues una película Una que te descargaste De mule Y luego era otra cosa Un fontanero Creo que era más fiel A la serie No Ah no No sé Pues era más película Miguel que fuiste al cine A ver Es que luego había Vamos a contar un poco rápido Estaba la historia Esta que hemos visto Que para Rodmón y Grimón Que se enfrentaban Luego una historia De los personajes De la primera temporada Que se enfrentaban A una especie de virus informático Que tenían que luchar Bueno era un Digimon virus Y luego Una tercera historia Que era con los personajes De la segunda temporada Una movida Entonces igual No sé si te estarás confundiendo Con alguna de esas dos historias Ah que se está confundiendo Roy No tú Yo lo tengo muy claro Como habéis visto Yo creo que Me suena más a eso que dijiste De todas formas Lo que más me gustaba de Digimon Era los tazos De Digimon De cartón Por favor ¿Se acordáis? ¿Quieres decir que me acuerdo? Bueno bueno No 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 Roy No serás capaz Roy Que estás en Territorio Revival Es que Fua chaval Cogetazos Cogetazos No 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 Que cojas tazos Se tratan de tazos de cartón No 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 Sí 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 Buah chaval Lloro eh Llora llora Este Este O sea Esto 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 No esto Esto es Infancia Es pura A ver Que además Cuidado Tentomón Tentomón Hostia Qué curioso que es el que tengo yo aquí en la mano Ha sido una coincidencia mística Tentomón Te lo juro Que además era de Cómo que por culo me daba Que eran de estos de cartón Hay que ser psicópata Es que esto hay que decirlo Yo lo siento por cagarme en el recuerdo de Roy Pero los de Pokémon tenían otra contundencia Bueno Pero que te hacían de metal hasta los de Shinchan Esto es de locos Y esto es poco menos que la caja de las galletas Aquí había unos bien gordos Aquí había de Digimon ¿Puedo ver un gordo, por favor? Por supuesto Sí Ahora O sea, esto De cartón, tío Esto es una locura Tío, tío, tío Os estoy flipando, eh Esto Puedo llevarme un tazo Eso te lo tendrá que decir La dueña de los tazos Que es Raquel Amiga del programa Que los ha conservado toda la vida No, no, sí No, no, da igual Se ha sentido de pronto mal Se ha bajado de... A nosotros no lo podía quitar, eh Pero a ella no Eh, Roy El ojo húmedo, eh Te lo juro Tengo el ojo húmedo ¿Cuál? Dios mío Perdón Eh, vale Esto es increíble Ay, Dios mío Denota abundancia, eh ¿Dónde está mi cámara? Es que ni sale Es que denota abundancia Luego lo ordenamos, eh Que estoy mirando a Raquel Denota abundancia, eh Es increíble Había muchas cosas de Digimon Vamos a hablar, claro Había muchas cosas Lo que era bueno En Pokémon Era una mierda en Digimon Pero lo que era bueno en Digimon Luego era una mierda en Pokémon Bueno, tamagotchis de Pokémon Había alguna cosa Eso era una mierda Tazos, los de Pokémon molaban Los de Digimon eran de cartón cutre Estás en... Eh, los videojuegos de Pokémon Ahí era la... El rey Ahí era la clave, eso Los videojuegos de Digimon Hay mucha gente que le gustan Y lo consideran míticos Ahora, tampoco me parece Que sean juegazos Ahora, son juegos que son muy míticos Muy míticos, por ejemplo Este, Digimon World Lo ha tenido varias partes Lo que pasa es que este tenía Una peculiaridad ¿Cuál? Digimon World La versión europea No la japonesa Porque tú estabas jugando Y llevabas un momento A un sitio En el que estaba Un agumón Que te bloqueaba una puerta Que, bueno En la versión japonesa Tienes que hacer unas misiones Y se quitaba Pues en la europea No se quitaba Da igual lo que hicieras Da igual lo que hicieras No se quitaba No me lo puedo creer No se podía avanzar, Miguel Era un bug Y no te podías pasar el juego O sea, es un juego lanzado ¿Roto? ¿Roto? ¿Sabiendo que no se puede jugar? Sí, sí, sí La versión, digamos La europea Claro, porque además Ahora es muy normal Esto de Salon Parche No sé qué Pero aquí se han distribuido ya 20.000 copias O un millón de copias Claro, luego mucha gente Se lo ha pasado Con el emulador Claro, después de emuladores Sí que lo han conseguido quitar Y eso Pero en su momento Ese agumón Daba igual lo que hicieras Seguía ahí con sus dos cojonados Sí, y aquí tenemos otro videojuego ¿Este cuál es? Para que yo me aclare Uy, que se escapan los libros Ese es Digimon World El 3 Creo que este es ese No, este Este es ese Es que salía de un agotito rojo Este es ese Es una cosa muy buena Para el podcast Este es ese Esto en Spotify Se escucha que flipas A la gente le encanta Cuando decimos las cosas así Tan claritas Bueno, a Spotify Que le apetece mucho Que metamos el video en Spotify Que no vamos a meter el video En Spotify Ah, no Sí, claro Pesados, tío Con puto video en Spotify No, no Arréglame los episodios Que te he pedido Hay gente que los considera Yo la verdad es que no he jugado Pero hay gente que los considera Muy míticos Y además, si tienes una Play Tienes que jugar a Digimon Porque a Pokémon Yo te digo yo Pero perdóname, Miguel ¿Cómo coño? ¿Va a ser mítico un juego En el que no podías avanzar? Pues es mítico por eso Igual si no es por eso Nadie lo recordaría Ya, pero si no te lo pasas Oye, lo que sí que es mítico Que eso es ineludible Y hemos hablado en el programa Muchísimas veces Es del Digibyce ¡Hombre! El famosísimo Que yo ya decía antes Que tenía el naranja De Agumón Tú tenías el azul Este el primero O de todos Pero ya los intercambiaba Con cosas Claro O sea, yo tengo el recuerdo Muy claro de Agisar Pero también Pues, perdón Y con el Digibyce también, ¿no? Y también con el Digibyce Pero, escucha No era la edad, Miguel No ensucies mi infancia No te doy ese permiso No, el previo era la edad Es que yo era más mayor en esa edad Ya, ya, ya Te pilló raro todo esto Eso es verdad Te pilló muy raro esto De hecho, no sé qué hacías Viendo Digimon También te lo digo Porque aparecían Jowoman Sí, sí Había Los Digibyce no tenían Como una especie de Pistones o algo Como que conectaban entre sí Sí Claro Porque estoy recordándolo Pero muy Muy destellos Eso que era Sí, sí, sí ¿Conectabas con otro Digibyce? Sí, para conectar ¿Y qué hacías conectando? Ya está Bueno Un sinfín de cosas Sinfín de cosas Para decir una Mira, no digo ninguna Es que estaríamos hablando Podríamos hablar horas Podríamos hablar horas No, creo que se podía luchar Creo que se podía luchar contra el otro Sí No intercambiar Luchar Luchar, luchar Es que esto era de luchar Esto era de luchar Porque en los Tamagotchi Solo era cuidar Pero en los Digimon En los Virtual Pets de Digimon Era luchar Y esa era la movie Por eso era para hombres Ya sabes que en los 90 Si es luchar dinosaurio Para hombres Si es una faldita en rosa Es para niñas Eso es así de toda la vida Muy claro en los 90 Mucho sentido no tenía Porque en Digimon Solo luchas Si hay un malo Y tienes que luchar Para proteger a gente Y eso O sea, que luchar porque sí Porque copia otra cosa Que ya hemos dicho mucho Que ya no hay Otra franquicia Otra franquicia japonesa Que sería injusto Lo hemos dicho 87 veces Pero ahora vamos a ver Ahora vamos de recataditos Me cago en la puta No sé ni de qué estáis hablando No sé No Es verdad Es verdad Bueno, oye Me hace mucha gracia Que Ángel y Fer Estén cogiendo Pokémon Cuando yo he tenido Una puta taza Con la cara de Pikachu En todo el programa Aquí viéndose en la cámara Pero bueno Está bien Está maravilloso Que hay una cierta similitud Entre Agumon y Charmant Perdóname Es que hay que joderse Perdóname Que sinvergüenzas O entre Pikachu Y Patamon Que ahora lo digo bien Un poquito también Sinvergüenza Esto es un despropósito Venga, hombre Esto es un despropósito Hablando de Perdona Voy a intentar hablar En el micrófono Hablando de Agumon Yo tenía un muñeco Articulado Cuidado De este tamaño Más o menos Pero era de plástico duro Que le movías tú el brazo No sé si era el izquierdo O el derecho Solo era uno Y hablaba Y hacía algo así como Agumon Digimon Agumon Era así Había que darle Había que darle Y luego también tenía Un bimón azul Y un patamón Pero esos no sonaban O sonaba el patamón Dándole a la cola Lo cual también era muy extraño Tenía algunos que sonaban Y otros que no sonaban Entonces mi infancia consistía En intentar hacer sonar todos Y se transformaba en algo No, no, no Eran sólidos Había mucho muñeco de Digimon Que consistía Por la gracia Por la digivolución En digievolucionar Entonces un Greymon Pues le sacaba las cosas metálicas Y ya era MetalGreymon Y entonces eso estaba Eso estaba muy guay Pero como al principio del programa Decías tú Que tenías un patamón Que se transformaba en un angemon Pero claro ¿De dónde? Patamón no tiene la forma De angemon por ningún lado ¿De dónde la sacas? Al final eso no podía quedar bien Seguro Es que era como un patamón gigante Y el angemon era pequeño Pero mi pregunta es ¿Por qué tienes tan O sea, para no haber visto Digimon Tienes todo Es verdad Tenías muchas cosas Si después de este programa Te crees que yo no soy un experto Absoluto en Digimon Estás muy equivocado Si te crees que me he puesto A ver Digimon esta misma mañana Nada más lejos de la realidad Mira, no, no Pero yo ese agumón Lo tenía Me parece increíble Patamón y bimón Me sé sus nombres Y bimón Sí, el azul Yo tenía A la evolución de este azul Con la armadura así dorada Que es el que hemos visto El Pokémon yihadista El que explota Ese era el que yo tenía Bueno, me encantaba Y lo último Lo último que conseguí en mi vida De Digimon, creo yo Este gatomón Que igual estaba en casa de un amigo Que era como un sexto piso Y estábamos en la terraza Y de repente miro Y veo apoyado en un árbol En mitad de la calle Ese gatomón Que es de la calle Es de la calle No, no, no Y sigue Y la historia sigue La historia sigue Pasado en hechos reales La historia sigue Porque de repente Apareció una mujer Rebuscando medio en la basura Y yo Uy, que se va a llevar a ese gatomón No se lo llevó Y bajé corriendo Lo cogí Y lo lavé por supuesto Muchas veces Y ahora lo tengo ahí Duermo abrazado a él Eso tiene No sé si lo es suficiente A veces parece que se mueven cosas dentro Pero yo creo que son cosas Que tengo en sueño Es la magia El poder del amor de Digimon El poder del amor de Digimon Está en tamaño real Pero no se transforma en Angel Woman Por desgracia Oye, pero es verdad Dice Roy que está a tamaño real Por fin así que sí Sí, sí, sí O sea, mide esto En un nivel concreto De Bueno, de datos Porque hemos dicho Que más datos Es Digimon Se van como inflando Se van como inflando No sé, no recuerdo Vosotros que habéis visto Digimon Se iban inflando ¿Era Agumon en un capítulo Más grande que en otros? ¿Era así o no? ¿No? En la peli En la peli En el corto este Que luego fue la parte de la peli Agumon es gigante Te se tira de la casa Y destroza un coche Pues es por este dato Es por este dato, Miguel Veo que estás aprendiendo Mucho de mí hoy A nivel de Digimon Lo cual me alegra Y antes de nada Ya que estábamos hablando De los peluches También estos Vamos No eran míos Yo tenía otros Están todos míos Y por supuesto De Patri La hija de Blanca Patricia Como ya hemos dicho Patri, muchísimas gracias Por darnos todo esto Patri, pues allá donde estés En Málaga, creo Es el Gabumon Gabumon Lleva una especie de piel Que es su piel O es una piel Que se ha puesto por encima Mira Lo dejo ahí Lo dejo en el aire Lo dejo en el aire Me recuerda al lore De, ¿cómo era? De Cubón ¿Sabes? Sí, es verdad Es un poco así Es que es así Es un poco así Es un poco vestido Es medio manta, sí Es medio manta, ¿verdad? Eso que tiene Pero me gusta Porque igual que antes Hablábamos de que a Etemón Se le veían las costuras Me gusta el concepto De que en Digimon Haya gente Suplantando identidades Me gusta esa idea Sí, sí, sí ¿Y la vamos a mantener? Sí, sí, hasta morir ¿Tú crees, Roy Que sabes de Digimon? Sé más que la media Oh De gente del mundo Vale O sea, del 1 al 10 O sea De gente que sabe Muchísimo de Digimon ¿Estás tú? Estoy por encima de la media De la gente de mi edad Que ha vivido lo que he vivido yo Ah, que no tiene sentido Sí, no Ah, pues yo lo he dado menos Yo lo he tenido Tumbo a cualquiera Aquí a un duelo de Digimon Uy En sabiduría Digimon Eso es una amenaza Roy ¿Creéis que Roy sabe de Digimon? Sí No Hay opiniones cruzadas Así que eso solo lo puede Desigualar un reto Roy ¿Estás preparado? Sí Ha llegado la hora Del concurso Revival Mira Es que este público es increíble Este público ¿Sabéis a quién me recuerda? El público de cuando En una serie así Más o menos adolescente De pronto entraba un famoso Sí Que era como ¡Woo! Pero muy alto Muy agudo Muy agudo Muy agudo Y mucho rato Que tenía que esperar El famoso a hablar Que tenía que quedarse esperando Buenas tardes Increíble Entraba Steve Burkle Y tenía que esperar Ahí cinco minutos Tenía que esperar A que terminara el aplauso Oye, esto es increíble Estamos recordando Un montón de cosas de Digimon Sabéis que el concurso Revival Siempre tiene muchas cosas A veces es Preguntas sonoras Os voy a ahorrar Ese trauma De preguntas sonoras Muchísimas gracias No había Solo encontraba pedos Ruidos muy raros Esperaba oír ruidos de Digimon Y esos Digimons Están hablando Están hablando Entonces vamos a simplemente Tipo trivial Pero no hay opciones Esto simplemente ya sabéis Para aprender Territorio y Revival Divierte y enseña Vamos con Roy Y vamos con Miguel Ese es el orden ¿Estamos listos? Esto es muy fácil La primera ronda es muy fácil Es el calentamiento Fer, adelante ¿Cuál es el líder Del grupo de niños elegidos En Digimon Adventure? Tai Tai El bueno de Tai Camilla Es que sí Correcto, un aplauso Tai Camilla Rondita rápida Calentamiento No quiero fallos Anda, se ha estado aquí Tai Todo el rato Y yo lo acabo de ver Todo el rato Y aquí hay otro Tai Mira que bonito Madre mía A mí me está apagando Tomón, Miguel No te das cuenta Yo no veo nada Y mueve la mano Como a ti te gusta Como en los mismísimos 90 Está agitando el Digibice Y además tiene el dedo El dedo muy puntiagudo Está esperando Punto G Madre mía Creo que tenía este muñeco yo ¿Me lo dejas? Madre mía Roy está hoy redescubriendo Su infancia Territorio y Revival No, no lo tenía Solo lo quería Pero vas a responder A esta pregunta Roy Al principio de la serie ¿Dónde estaban los niños elegidos Antes de ir al Digimundo? Estaban en un campamento Pero antes incluso Estaban en un campamento Estaban en un campamento Roy Antes incluso Estaban en su casa No sé qué iba a decir La verdad Estaban en su casa Merendando pipas Merendando pipas De girasol Ya lo sabéis Buenísimas No hacen otra cosa En el DigiWorld Miguel ¿Cuál es el Digimon compañero De Tai Camilla En Digimon Adventure? El de Tai es Agumon Agumon Claro que sí No quería fallos Está aquí La primera ronda Siempre es muy fácil Siempre es muy fácil Pero imagínate Que no te sabías algo de esto Ya lo has refrescado Yo es que creo Que son las tres cosas Que sabía de Digimon De aquí para arriba De acuerdo Vamos con tu turno ¿Cuál es el nombre De la forma evolucionada De Agumon En Digimon Adventure? La DigiEvolución De Agumon Digimon Agumon Es que Había locución ahí Mira No hablo así luego ¿Es Greymon? ¿Greymon? Lo tengo que mirar Porque no lo sé ¡Es Greymon! ¡Claro que sí! Vamos Ahí está Oye, ni tan mal Greymon Que no es gris ¿Por qué se llama Greymon Si no es gris? Lo he pensado mucho Ha dado para mucho debate En su nivel Podríamos hablar horas Pero no vamos a hablar Otro programa Solamente para hablar De por qué Greymon No es gris Es increíble Estaría un poco cansado Roy, es tu turno Seguimos aprendiendo De esto va ¿Qué empresa juguetera Comercializó la Virtual Pet De Digimon? Eh, Bandai ¿De Bandai? ¿Eso dices? Bandai ¿Bandai es tu respuesta? Sí, ¿no? Bandai es correcta Gracias por tu ilusión Y Miguel Esto no para ¿Cuál es el nombre Del enemigo principal En Digimon Adventure? ¿El enemigo principal De la temporada 1? Voy a decir De Bimón Por ser el primero ¿Vas a decir De Bimón por ser el primero? Y es correcto Claro que sí, Miguel Esto es increíble Esa la quería yo Estamos aprendiendo Aprendiendo De Bimón no es una respuesta tan obvia Para un profano en la materia No os confundáis No vayáis de listos No está mal Fer, por favor ¿Cuál es el Digimon Compañero de TK Takaisi? Rikei TK Takaisi A ver Joder Si TK es el niño este Pues voy a decir Patamón Vas a decir Patamón Voy a decir Patamón Y Ojalá sea este Porque no me sé más Qué pena Qué pena Que haya escogido cualquiera Porque sin embargo ¡Es Patamón! ¡Es Patamón! ¡Bien! Joder Me estoy salvando O sea Llevo tres puntos Que no me los creo ni yo Quien falla se elimina No, la verdad que no Es un sistema de puntos Complejísimo Roy Y si alguna no te la sabes Puedes preguntar al público Pero después de haber dicho Que el público te come los huevos Y que aquí nadie sabe más No, no Es que te cancelo El comodín del público Para ti Te come los huevos De la temporada 2 Eso Roy Tu turno No, qué empresa no ¿Qué nombre reciben Los niños elegidos? Nombre que también sirve Para definir a un humano Que ha obtenido un Digimon Como compañero Los niños elegidos Se las denomina de una forma Sí Que lo dijiste antes Sí, lo he dicho Lo de la tres Sí Bueno, lo sé En español es Domador ¿Y en inglés? ¿En internacional? Es que no es domator No, la verdad que no Hombre Quiero darte la prueba Es la otra Gabón no Gabón no Gabón es un país Sí No, no seas cabrón Es que esto es difícil, tío O sea, te has quedado con domadores Pero no con Te has reído mucho de mí Con lo de domador Es que es de la uno Sale desde No, no existe el concepto A ver, Roy Dame tres opciones, por favor No las tengo Hostia Estoy histórico Intertertero No las tengo Tú has dicho lo de la tres ¿Cómo se llama la temporada tres, Roy? Entre domadores 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 de caballos Una mano arriba, por favor Adelante, por favor Tamers Payment Tamers Esa es la respuesta que quieres utilizar Es que es domador Claro Tamers ¿Es tamers, Roy? ¡Es tamers! ¡Claro que sí, por favor! ¡Ya está bien! Qué difícil lo hace Roy, eh Pero era tamers Roy, por favor, bájate Babel Porque domators Domators No es seguro que no es Oye, y una cosa de Babel Que no son robots, eh No se ha dicho eso No son robots No, no, hay hay Lingüistas expertos Que han hecho todos esos cursos Lingüistas expertos Ya estamos soltando donde caiga Miguel ¿Cuál es el Digimon de color azul Compañero de Davis Motomilla En Digimon Adventure 02? Pues era Bimón No sé Enséñame a Bimón Ahora mismo Aquí estaba Ahí Bimón todo el rato Es correcto, Miguel Era Bimón En japonés Uemón En Europa, Estados Unidos Bimón Con V-E-E Una cosa loquísima Siguiente ronda Puede ser incluso Quiero que se desnivele esto En algún momento, ¿vale? Sí, a ver La farsa que estoy haciendo No va a durar mucho más Ya te lo digo yo Vale Antes hablábamos de Patamón, ¿verdad Fer? Sí ¿Cuál es su Digievolución En Digimon Adventure 02? ¡Ángelmón! Ángelmón Ángel Ángelmón Ángelmón Hombre, yo sería un buen Digimón Enjimón Y me pinta de ser Ángelmón O Ángelmón Ángelmón ¡Es correcto! ¡Claro que sí! No sé ni qué está pasando Son difíciles O sea No es justo Es que a mí me vienen todas las ¿En qué año se fundó la compañía? No es verdad Sí, tiene eso súper técnico Y tú tienes el comodín del público Vale No te cobran ni un pelo Vale ¿Cuál es la parte ROI central del cuerpo de un Digimon Dicho en el programa Donde se define toda su información Apariencia física, personalidad Poderes y habilidades Sí, el Coromón no Pero El Cora... Tío, nadie conoce eso Nadie lo conoce, ¿tú crees? Es el... Lo define todo en el mundo de Digimon Sí El... ¡Joder! ¡No es justo! El Datocora El Dat... ¿Cómo es? A ver, alguien de Pune Una mano arriba por piedad Aquí veo una mano, un señor Digicore ¿Eso? ¿Tú quieres decir Digicore? El Datocora Digicore Es que ellos son más retentivos Y tú eres más... Yo soy más modo historia Yo me sé las historias Ah, vale, vale Es el Digicore ¡Es el Digicore, Roy! ¡Claro que sí! Que me parece curioso Que tenías lo de Cor Y lo que no lo has sacado Es lo de Digi ¡Es verdad! ¡Es verdad! Que si te llamaron Todo es Digi algo Todo es Digi Todo es Digi Le ha faltado el Cor Ha dicho antes Mon Ha dicho antes Mon Dije Coromón, claro Pero es un Pokémon El Núcleo, Roy Que te quitamos el punto Se trata de El Núcleo Y Miguel, última pregunta Si no será una desnivelación Por la vía más tonta del mundo Vamos a ver Eh... ¿Cuál es el nombre del Digimon Compañero de Kari Camilla? Es Gatomón El de Kari es Gatomón Sí, que es la hermana de Tai O sea, ¿tú te acuerdas de Kari Camilla? Sí, claro Es, vamos Es la hermana de Tai Sí, sí, sí Y es Gatomón Que a mí me gustaba mucho El rollo de Gatomón Y la hermana Sí, sí Joder, ha suena un face Pensando en que los Digimon Son todos amigos de los niños Sí, sí Amigos de los niños El Gatomón de la calle Todo eso Gatomón es una respuesta correcta Claro que sí, Miguel Kari Camilla Kari Kari Camilla Kari Camilla Sí, sí No suena Camilla La verdad, un apellido muy raro para estar en coma Camilla Es verdad ¡Bogoyo! ¡Ping! Otra de las cositas Pues nada Hay que desempatar con la vía más tonta De nuevo un año Un año va a tener la culpa De quién será el año Un año vamos a hacer el precio justo Pero esta vez a tres A tres bandas, claro Si habéis empatado todos No, no hace falta recuento Habéis empatado todos Este mundo ha acertado ¿Cuánto sabemos de Digimon? No, es increíble No, es que Mira, es que el concurso este ¿Cómo explicarte? Si es más difícil ¿Por qué es más difícil? Si es más fácil Pues porque estoy preguntando De Digimon ¿Por qué empieza Digimon? ¿Ola de? ¿Sabes? Claro, claro Muy raro Así que vamos a irnos A la historia de Digimon A la historia del Tamagotchi Nos remontamos a Aki Maita La creadora del Tamagotchi Y co-creadora de Digimon Vale Y me vais a ir diciendo Por el orden en el que estáis ubicados En qué año nació El que más se aproxime Sin pasarse Gana este concurso No quiero ninguna broma Espera, adelante ¿Empiezo yo? Sí Pues me parece un poco injusto Pero venga, vale ¿En qué año nació Aki Maita? Mujer, eh Girl Power Ella Que fue la Que me habías dicho Creadora del Tamagotchi Del Tamagotchi Y co-creadora de Digital Pet Es una empleada de Bandai Bueno, un alto cargo Vale, vale, vale La creadora del Tamagotchi Perdona, eh Parecía una secretaria Tal y como lo has dicho Poder de la mujer, eh A ver 1927 1927 No, no, hay que pensar Escuchad Es una programadora Una programadora de Bandai Que entiende, Fer Que cuando Saca el Tamagotchi Es una persona Vamos En el pico de su carrera Puede ser ¿Tiene sentido? Es que aquí veo mucho experto Es muy fácil desde casa, eh Desde casa es súper fácil La gente ha mirado Toda la Wikipedia Claro, así cualquiera Roy ¿En qué año nació Aki Maita? 1958 1958 Y Miguel ¿Tu respuesta es? No me cojo 1945 1945 1945 Era un muy buen año, eh Para Japón Ideal Para Japón era el año perfecto Ay, Dios Es muy curioso Es muy curioso La vida es un frenesí Una locura Aki Maita Nació ni más ni menos Que en 1967 El que más se aproxima Es Roy Méndez Que gana el concurso Revival Tiene 56 años Hoy ¿Sabes cuál fue mi referencia? Adelante Zapatero es del 59 Ah, muy bien Y dije, pues uno menos Bueno, bueno Mira Bueno, bueno, bueno Yo sigo sin ver el hilo Yo no sé de qué estás hablando, Roy Por edad Zapatero, pues no sé Me parece que podría ser Él el inventor Oye, que la gente de Sudamérica Estará pensando ¿Qué, quién coño estás hablando? Es un político Político ¿Sabes cuál ha sido mi reflexión? ¿Cuál? Para decir 1922 Que estoy hasta la polla De pasarme con el año Entonces digo, uno más bajo Y así a lo mejor da Pero es que en este caso Todo se ha estado por debajo Mira que era fácil pensar Que era una mujer más jovenzuela No es tan mayor Pero yo pensaba que el Tamagotchi Era de hace muchísimo, tío Pero si hemos dicho que es del 90 Ah, no, no lo hemos dicho El Tamagotchi también es del 96 Pero también es del 90, ¿no? Es del 96, sí, sí Ah, pues yo Se ha dicho, se ha dicho Me confirman, me confirman en producción Claro, es que cuando fuera dicho ese año Me imagino Claro, yo pensaba Que yo llevo un pinganillo Que no me habla nadie Pues yo digo el Tamagotchi Eso es De los 70, ¿no? Claro, claro Yo no lo he dicho eso Y yo me imaginaba una actogenaria En el Tamagotchi Si no, digo Si no, ¿a quién coño se le ocurre Llevar a una abuela al cine A ver Digimon? ¿Será que los putos Tamagotchi Son de antes? Para que entienda algo Bueno, es que sin ninguna duda Otra cosa que jugar a Tamagotchi Akimaita Ganadora del concurso No, Akimaita está en su casa Está en su casa jugando al Tamagotchi Roy, que ha ganado el concurso Revival Dime ahora mismo Que te sientes un puto experto de Digimon Ahora mismo Sí, pero un poco decepcionado ¿Por qué? Bueno, porque me chifraron dos No, hombre, no La misma gente a la que escupiste a la cara Sí Por eso pido perdón Pide perdón ¿Aceptáis sus disculpas soberanas a este público? ¿Aceptas tus disculpas o no? ¿Aceptáis sus disculpas o no? Ah, vale Pensaba que me preguntabas a mí Yo claro que las acepto Estáis perdonados Roy, no tienes vergüenza ninguna, ¿eh? Bueno, un poco sí ¿Tú crees que tienes vergüenza? Sí ¿Qué he dicho yo antes al principio del programa? Ah Que hoy era día de... ¿La gente se acuerda que hoy era día de algo? Día de la pipa ¿Día de la pipa de la... ¿De qué? ¿La pipa de la paz? No Queridos amigos Hoy es día Por fin ha vuelto Día de... ¡La pipa de oro! ¡Pipa! Que no comemos pipas Que no comemos pipas Madre mía Me cago en mi puta madre Si no como pipas yo aquí Me quedo... Oye, la pipa de oro Bueno, es que ya hemos hablado Que la pipa de girasol La pipa de girasol El snack Revival por excelencia ¿Tú estás al tanto de eso, Roy? ¿Cuántas pipas te habrás comido tú en el recreo? No Bueno Dímelas, dímelas Cuántificalas Y te diga cuántas pipas Sí ¿Cuántos millones? Mira, te voy a decir un dato Menos de 100.000 Me parecen pocas, ¿eh? Sí Hay que normalizar lo natural Nosotros, Miguel, Fer y yo Estamos todo el día comiendo pipas Antes del programa Yo estoy aquí con la mía Bueno, esta está abierta Abierta desde mucho Antes de que llegara aquí nadie Ni a Twitch, ni al público Ni nada Estamos aquí con nuestras pipas Pero es que tú, Roy Vas a escuchar ahora Un audio Un audio Descontextualizado ¿Vale? Esto es una cosa preciosa Un concurso Que me encanta Vas a escuchar una frase De una película o serie Y yo te voy a dar unas opciones De qué cosa puede ser No hay Digimon ya No, esto no es de Digimon Lo cual es muy difícil Vamos a escucharlo Y te voy a dar unas opciones ¿Estás preparado? No he visto Sí, bueno, sí Es que me lío ya hablando Roy, ¿quieres colaborar un poquito? Sí, perdón Sí Venga Vamos a escuchar este audio Por favor Adelante ¿Tienes miedo? Todos lo tenemos Estarías loca Si no lo tuvieras Qué miedo, ¿eh? ¡Buah! ¡Joder! Se pone durísimo Bélico Cinebélico He visto poco cine Y yo mientras como pipas El público puede jugar contigo Primero querrá que respondas Y si no el público te ayudará El público al que has insultado Pero esta vez Que ya te ha ayudado Esta vez sí que hay opciones Sí, yo te voy a dar una primera opción Segunda, una tercera Y una cuarta también ¿Por qué no? Pearl Harbor Esto puede ser de Pearl Harbor Guerra, tal Salvar al soldado Ryan También bélica puede pegar Puede pasar 300 300, también mucha pelea Podría ser Pelea Eso también Mucho rock and roll también Oye, ¿se ve mejor esto Desde el otro Y pequeños guerreros Small soldiers O la última o Ryan Pearl Harbor Salvar al soldado Ryan 300 o pequeños guerreros Quiero tu respuesta Roy Méndez Es conjunta, ¿no? No Me gustaría que intentarás tú Decir algo Vale, era un poco picantón Para ser la última Yo creo que salvar al soldado Ryan ¡Qué nombre! ¡Cómo es que no! ¡No! Pequeños guerreros Pequeños guerreros Me encantaba Que había un tigre ahí Que era un muñeco Bueno, sí Era un pelín El líder de los Borbanitas Era un Ese hubiera pasado por Digimon También, ¿eh? Bueno Lo hubieran colado, ¿eh? Muchísimo Sí, no Salvar al pequeños guerreros Tu respuesta es pequeños guerreros Salvar a pequeños guerreros Es tu respuesta Es pequeños guerreros Tu respuesta Lo resolvemos en vídeo A ver si es verdad o no A ver ¿Tienes miedo? Todos lo tenemos Estarías loca Si no lo tuvieras ¡Era pequeños guerreros! ¡Claro que sí! Roy Méndez Ganador de la Pipa de Oro Miguel, por favor Increíble, Roy ¿Emocionado? Sí, pero este premio Esto no es mío solo, ¿eh? Muy bien, muy bien Gracias a toda esta gente Que te ha acompañado hoy Madre mía, ¿eh? El Nadal, ¿eh? No hay más pruebas, ¿no? O sea, ya la gané Tienes ahora que revalidarlo Roy ganador de la Pipa de Oro Roy ganador del concurso Rival Roy ganador de la vida ¿Qué ha significado Digimon para ti? Con esa medalla Que pareces De la Guerra de las Galaxias Ahora mismo Parece el look al final De la película Digimon para mí es Me marcó mucho Estás tan emocionado Que no puedes hablar Sí, era el pasatiempo Después de comer La motivación Pira al cole después Era luz Era rosas ¡Dios! Es increíble, ¿eh? Así sí Porque si la vida es justa ¿Por qué las rosas Tienen espinas? Es verdad Cantante, poeta Amigo de sus amigos Persona que se viste por los pies Este aplauso al público Es para ti, ¿eh? Y ojo Perdona Que además Se va a llevar Gratis Por haber venido Aparte de su camiseta De pamplin Se va a llevar Una pizza de pizzería Carlos Por haber venido Familiar ¡Temos pena! ¡Y vas a sortear 10 Entre el público! ¡Vamos! Tengo una pizza pa' hoy De verdad Mira, te voy a contar una cosa Para hoy no es Para hoy no es Es que estoy sin cena hoy Ya será, ya será Sí, sí, sí Me haces en la noche Si tú crees Mira si me suda la polla Todo Que estoy encendiendo Acuacu Vale, vale Bueno, si tú quieres ir hoy A un pizzería, Carlos A preguntar Igual te miran raro, ¿vale? Entonces Eso te va a llegar Te va a llegar Vale Te va a llegar Pero me avisarán Para estar en casa La vas a pedir Con una fórmula Que se te facilita Vale ¿Cuántas cosas? Los engranajes del programa Todo a relucir, Roy Estás mostrando las costuras Las ruedas negras De territorio y regalo Es que quieres Que te muestre todo Te voy a mandar un código Y luego te diré Y te llegará un email Roy Me encanta Déjate llevar Me encanta la informática Y vas a sortear 10 entre el público Eres ahora mismo papá Noel 10 pizzas 10 pizzas 10 pizzas 10 pizzas 10 pizzas Qué fácil es todo Oye, Miguel Tú estás a tope de pipas ¿No? Te veo ahí a tope Es que me he apañado en pipas En cuanto has tirado antes el agumón Te he tirado en agumón, ¿eh? Ha venido como si le hubiera dado Ahí la patada esa en el culo Y esto ha sido una explosión de pipas ¿Qué fue lo último que te tiré, Miguel? ¿Lo último que tiraste? Pues yo qué sé El Pikachu me lo tiraste Y no sé si me llegaste a tirar algo más En privado muchas cosas Pero en el programa yo creo que El Pikachu fue lo último El Pikachu se ha convertido en lore Tú estás al tanto, ¿no? Estoy al tanto a la gente Y quieres recomendar a todo el mundo Que aparte de tirar Pikachu Si hago menos Come pipa de girasol, ¿no? Por supuesto Fer solo está predicando con el ejemplo No he parado poniendo Si no me escucháis Las botas, eso sí ¿Sabes quién estará comiendo pipas? No Pezman91 Que se lleva otra camiseta Por estar comentando en el chat Como suscriptor Sí, pero en qué momento Hemos empezado aquí a dar tantas cosas Los reyes magos Luego la gente dice Es que mucha publicidad Pues mira qué publicidad de puta madre Estoy aquí comiendo pipas Mira, voy a regalar esta del público Mira, porque me sale a mí de la polla La voy a tirar así Para quien le caiga Vale Al, 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 al Iba con efecto, ¿eh? Iba con vuelo, ¿eh? Ha llegado bien atrás, ¿eh? Sí, sí, sí No salen en cámara Mira Y ahora Y ahora las diez pizzas No, no La gente no sabe Que lo que he estado a punto de tirar Es la que he estado abierta Yo, ¿ves? Madre mía Eso es lo que la gente Madre mía ¿Cómo se queda el set? ¿Cómo se queda el plató de Rotor Media? Esto ahora lo limpian todo Se han venido a limpiar ¿Verdad? ¿No? Sí Mira, yo estoy un poco colapsado Muy loco, ¿eh? Tú, Miguel, ¿estás emocionado De haber hablado de Digimon o qué? Yo estoy muy emocionado De haber hablado Para que No sé por qué ha hecho tanta gracia Pero vale Porque Es que eres Tienes el don de lenguas De la torre de Babel Directamente A tu cabeza Yo solo quería comentar Que para que la gente No se crea que les ignoro en el chat Mucha gente Mucha gente Está comentando Que es muy graciosa La evolución de Agumon a Greymon En portugués Yo no Eso no lo sé Lo pinchamos Ahora mismo Clic Agumon Y se voy para Greymon Hostia Portugués, ¿eh? Es muy gracioso Es muy gracioso Es muy gracioso Agumon en portugués Es increíble Es increíble Oye, ¿sabes una cosa Que va a poder ver Toda la gente en Instagram? El sorteo de pipas Que hacemos cada vez Que aquí es la pipa de oro Que no se quita su trofeo Absoluto de pipa de oro Pero Es el día de la pipa ¿Cada cuánto es el día de la pipa? Cada cuatro años Cada cuatro años Como las olimpiadas Como el cometa Halley ¿A ti siempre esto de la pipa? No Ha sido un afortunado Esto se los ha hecho Aquí con Carolina Iglesias Y ahora contigo Es así de fuerte La pipa de oro Pues es que nosotros Claro, la gente dice Joder, es que le ha tocado Ha ganado Roy Qué mal Uno del público Que ha venido Que encima se ha sentado al final Se ha llevado una bolsa de pipas Y yo no me llevo nada Tú sí te vas a llevar algo Primero cállate la boca Porque tengo algo para ti Si entras a Instagram Esta semana Va a haber un sorteo De un lote tremendo De pipas Es que esto es increíble Quiero mis pipas ahora mismo Pipas de girasol Normalicémoslo Hombre Lo natural Lo natural Normalicemos lo natural No es natural Me cago en todo Oye Roy Sí Tienes energía Sí, tú crees Un poquito No sé de dónde la saco La verdad Joder, eres bastante Pilero iba a decir Pero no ¿Pilero qué es? De pilas Ah Vale Energético Sí, que no sabía Por eso frené la palabra Porque no tenías Vale ¿Qué me vas a decir? Mira Yo Bueno Una de mis Obsesiones En este programa Es que el invitado Todo el mundo diga Madre mía El invitado perfecto Para este tema Me cago en todo Qué alegría ¿No? Qué alegría Y es que yo digo Voy a investigar un poco Porque yo te quiero muchísimo Pero digo Quiero ver si Roy Es un verdadero fanático De Digimon Y de pronto es que voy Y con toda mi polla Me encuentro un vídeo tuyo Del 8 de agosto De 2000 ¿Te acuerdas tú? Del 8 de agosto ¿No? Del 8 de agosto ¿Pero de qué año? De 2019 Hace casi 4 años Hostia Vamos a ver a un joven Roy Haciendo una cosa muy preciosa Y muy revival Por favor, adelante Madre mía Madre mía Aquí estás 4 años después Hablando de Digimon Y es que rezaba el texto Con el que subiste esto Es que lo he buscado todo La banda sonora De mi infancia merendera Viva Digimon ¿Quién no soñó Con ser agumón? Nadie Nadie Vaya Soy un pringado Puse eso Es que era muy simpático Soy un pringado Un pringado No un pringado Un pringado En Galicia se dice así Es que tío Es la infancia tuya Merendera total Es que el invitado perfecto Para Digimon Es que luego No era merendera Porque era a la hora de comer Pero bueno ¿A qué hora emitían Digimon? Depende del canal En la 2 A las 2 Es verdad Yo lo veía en la 2 Si quiere una cena Y en Fox Kids A las 2 también A la hora de merendar Madre mía Estás loquísimos Bueno Roy, yo estoy muy contento De que hayas venido Pero esto me ha sabido a poco ¿Tú crees que podremos despedir el programa Cantando un poquito la intro de Digimon Para que salten todos los copyrights? ¿La intro? La intro de Digimon, sí Sí, sin letra A capelas O sea, a capelas Sin letra Te tiramos, tiramos Entra ahora una banda en concierto Entra ahora la banda Claro, claro Miguel, muchísimas gracias por haber venido Bendito seas Y amen Jesús Yo creo que el programa de hoy Ha sido curioso Ha sido curioso Sí, vamos a dejarlo en curioso Miguel, gracias por venir Y Fer, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Por invitarme aquí a esta locura Sí que ha sido curioso, la verdad ¿Sabes? Ha sido bastante curioso Ha sido bastante guapo ¿Sabes dónde vas a poder disfrutar De un montón más de curiosidades? En nuestro show en directo Fechas 27 de mayo, 24 de junio Toda esta gente es que ya tiene su entrada Porque el 20 de mayo está sold out Y si no queréis quedaros sin plaza 27 de mayo y 24 de junio Donde en show.territori-ribeo.com ¿Vais a comprar vuestras entradas o no? ¡Sí! ¡Va, un aplausito! Un aplausito con nuestro show Eso va a ser la... La risa La risa Y que entre la banda, por favor ¡Música! ¡Vamos!!! ¡Vamos! 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 Luchando juntos contra el mar Algo extraño pasaba Y evolucionaba En tamaño y color Ellos son los Digimon Y ahora nosotros Están fuera de control Junto a los Digimon ¿Qué conseguiremos? Tenemos esperas para aliviar Junto a nuestros Digimon Lucharemos por el mundo Con fuerza y amistad Hasta librar la tierra De la nueva nena Y descubrir la verdad El poder del corazón En este mundo digital Esto ha sido Territorio Riva y Balconroy y Mendes Digimon Hasta la semana que viene aquí El Territorio Riva y Balconroy y Mendes Has escuchado Territorio Riva y Recuerda Recuerda